Bueno, para arrancar el taller, en primer lugar me presento, mi nombre es Ezequiel Romero, para aquellos que no me conocen, digamos, o no hemos visto por el sector, yo estoy como responsable de desarrollo de mercado para SUMIT en la región oeste, trabajo en equipo directo con Ramiro Morón, quien es el RTV de la misma zona. Bueno, en esta oportunidad hemos convocado a dos experimentados investigadores del sector, como es Daniel y Beto, ya creo que todos lo conocen, no hace falta presentar su trayectoria en el tema de plagas, así que bueno, la idea de la jornada de hoy es, bueno, hablar un poquito sobre las plagas, principalmente en el contexto de situación para este año, de soja y maíz. En primera instancia va a estar Daniel haciendo un pantallazo sobre algunas plagas de soja, luego Beto, después pasamos a la parte de maíz y por último, hacemos una ronda de preguntas. Quien tenga preguntas a medida que vaya surgiendo, las van escribiendo por el chat, yo voy tomando nota, si a Merita y doy Cerdante nos dan espacio, vamos contestándola, si no lo hacemos todo al final, va a ser un poquito más ordenado la jornada. Para los que recién se incorporan, en Cuestionero que recién pase un link, simplemente anónimo, es para ir generando este dinamismo en la charla, así que bueno, el que no le respondió está a tiempo de meterse, son 23 preguntas, de las cuales 10 son técnicas, el resto son de la compañía o productos de la compañía. Bueno, Daniel, te cedo el paso a tu disertación. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a ir viendo más o menos rápido un pantallazo de lo que podría ser esta campaña en función de lo que ya viene pasando y de lo que se espera que pase. Esto en función de los pronósticos, por lo menos, que se está viendo ahora o no. Sí, no el modo pantalla. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, a ver, lo planteamos como un escenario de estrés hídrico. Esto viene ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. A pesar de que haya llovido, ustedes saben cómo fueron las lluvias de estos últimos días, de este último fin de semana, desde 100 en algún lado hasta 15 en otro, en un radio de menos de 100 kilómetros. Entonces, un poco eso significa lo que se venía previendo como año niña, ¿no? Es decir, como menor temperatura del Pacífico, menor evaporación, por lo tanto, menores probabilidades de generar lluvias, por lo menos en determinadas zonas. Pero las niñas normalmente se han comportado así. Es decir, no una falta absoluta de lluvia, sino una escasez de agua en el perfil que viene siendo arrastrada. Y esto ya está ocurriendo, ya viene ocurriendo desde hace bastante tiempo. Y después lluvias muy desparejas. Algunos van a tener mucha suerte y les va a llover bien. Y otros no van a tener la misma suerte y con el perfil que no está cargado, menos todavía. Entonces, lo que se esperaba y lo que está ocurriendo ya es que a partir de esta falta de precipitaciones, los suelos están más calientes. Suelos más calientes significan mayor supervivencia de plagas que pasan el otoño y el invierno ahí abajo. Entre ellos, las pupas de los lepidópteros. Las pupas de los lepidópteros necesitan temperatura para activarse. Algunas se han activado bastante antes. Nunca habíamos tenido tantas capturas en trampas de luz de isoca bolillera en los meses de octubre y noviembre, como este año. Esto es gracias a este fenómeno de calentamiento de los suelos. Es decir, hizo una primera generación muy, muy temprano. No encontró hospedantes. Polillas había por todos lados. Hubo hiposturas en malezas y en lo poco que había de cultivo. Pero, digamos, eso fue lo que el hecho de que no estuviera sembrado fue lo que salvó a la soja, ¿no? La falta de lluvia porque hubo una emergencia muy grande. Ahora está terminando esa primera generación y va a comenzar la segunda generación que vamos a ver cómo encuentra a los cultivos. Pero un poco ese es el panorama de niñas. Suelos que ya estuvieron más calientes y que van a seguir. Perfiles con poca agua. Insuficiente para aguantarse el cultivo si no hay precipitaciones. Precipitaciones muy desiguales en cortas distancias. Eso es un poco el panorama general que puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, podemos tener distintos escenarios. La misma plaga con distintos escenarios. Con distinto funcionamiento de las plantas. Con distinto funcionamiento incluso de los productos dentro de lo que es la planta a la cual estamos haciendo las aplicaciones. Por eso vamos a poner este escenario de plantas estresadas, pero al lado vamos a poner el otro, el normal, para ver cómo se venía comportando y qué es lo que hacen los productos en situaciones normales y qué es lo que hacen en situaciones de estrés. En casi todos los años que ha ocurrido este fenómeno, desde hace bastante tiempo ya, hay algunas cosas que a todos los técnicos, a los vendedores de productos, a todos los que están en este negocio de la protección vegetal, les debería llamar la atención, digamos, cuáles son las reacciones de los productores, de los mismos técnicos asesores, en función de lo que es el cultivo que tenemos adelante. Esto es un ejemplo de lo que pasó en el año 2004-2005. Este era un lote verde que están viendo acá, con la parte de esta amarilla. Esto es un lote de soja que estaba pasada la floración, R3, y que tenía un ataque de trips muy importante. Un año que no llovía nada. 2005 fue uno de los años en donde no se suspendió ni una sola noche el festival de Jesús María. Todos los días fueron sin lluvias, entonces los nueve días fueron descorridos, sin tener que postergar ninguno. Esto tenía una carga muy alta de trips, de trips adultos sobre todo, que es lo que veíamos, que es lo que evaluábamos, no conocíamos mucho. Ahora ya conocemos bastante más y el Beto les va a contar bastante de lo que hemos aprendido en todos estos años de trips. Entonces en el informe nuestro decían, hay que hacer algo acá para los trips porque la verdad que la población es muy alta y los síntomas se están viendo. Entonces el productor nos lleva al borde del lote y me dicen, ustedes le harían algo a esto, pero si se lo está llevando la seca al lote este, esto no va a rendir nada. Estará muy bien desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de lo que yo tengo que poner en plata para controlar el bicho este, no creo que me lo devuelvan. Bueno, pero dice, bueno, si quieren, ahí tienen el lote, hagan lo que quieran, si quieren hacer algo, ahí está la máquina, ahí están los productos, si quieren, fíjense. Bueno, hicimos, le pedimos la máquina e hicimos dos tratamientos, una ida y una vuelta de la pulverizadora acá en el borde, este, con lo que había, ¿no? En ese momento, clorpirifos, hipermetrina, con eso, este, como para decir, a ver, hagamos algo, veamos qué pasa. La cosa es que fuimos a las dos semanas y a las dos semanas la cantidad de trips era más o menos igual. Dijimos, esto no funciona, levantemos un poquito la dos, pero eran los productos que había, aplicamos eso de nuevo. Dos aplicaciones se hicieron. Fines de enero empezó a llover, febrero llovió bien, este, ya, este, se recuperaron algo los cultivos, pero ya estaban en el retreno. Este, cuando se cosechó este lote con el monitor de rendimiento, la parte en donde no se hizo el tratamiento, este, para trips, rindió 13 quintales casi. Y esta otra parte, con la doble pasada que le hicimos acá, rindió 21 quintales. Esa es la gran diferencia entre la sequía y la sequía más una plaga. Es decir, la sequía es una cosa, la sequía es una cosa, y claro, te va a llevar un montón de quintales. Se dice, pero la sequía más la plaga, te sacó ocho quintales. Nueve. ¿Eh? Es decir, una cosa es la sequía y otra cosa muy diferente es la sequía más, algo que la estrese aún más a la planta. Como el tema de los trips, como la bolillera, como las arañuelas, como todas estas plagas que van a actuar distinto frente a una planta estresada. No frente a un escenario de sequía, sino más bien ante un escenario de, este, de plantas estresadas. Estos escenarios de plantas estresadas, hoy me preguntaban sobre las langostas, que estuvieron oviponiendo en el norte de Córdoba, y todo esto, y algunos ponían una foto y me ponían en el grupo que, este, lo único que le faltaba era una agüita, como la que cayó ahora, para que salgan las langostas y se hagan las mangas, de ninguna manera, en absoluto. Lo peor que puede tener un desove de langosta es agua. O sea, si llega a haber agua, es una firma de que no va a prosperar. Es lo único que uno necesita. Necesita cinco milímetros, nada más. Es lo único que necesita para emerger. Y temperaturas muy altas. Las temperaturas las tuvo. Ahora, en algunos casos, ya tuvo lluvia en exceso. Y las va a tener, porque alguna lluvia más le va a caer. A ver, lo que quiero decir, mangas no se van a formar acá en Córdoba. No se van a formar. No es zona donde se vayan a formar mangas. La zona de cría está en otro lado. Acá las langostas que nazcan de alguno de esos desove, hay que tratarlas como tu cura. Y punto. Y nada más. Bueno, otro ejemplo de otro año niña, también. Fue 2009-2010. Este es un lote de soja. Este es un lote de soja con una presión muy alta de oruga bolillera, desde el principio. Una presión muy alta de oruga bolillera. Esta presión muy alta nos hacía pensar, porque ya veníamos viéndola en años anteriores, que era una cosa distinta, que se manejaba distinto. Que había que hacer alguna cosa diferente. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si la entendemos al bicho este. Y lo que hicimos, en una parte el productor hizo todo lo que normalmente hubiera hecho ante una plaga. Y en la otra partecita, en la otra franja, lo que hicimos fue, cuando detectábamos una determinada cantidad de oruga bolillera, hacíamos un tratamiento. Y eso llevó a que hiciéramos cuatro tratamientos. En prácticamente cinco semanas. En cinco semanas, cuatro tratamientos. Para defender cada estado fenológico, que es donde estaba la oruga bolillera. Bien. ¿Eso qué significó? Mil kilos de diferencia entre lo que hizo el productor, que fueron dos tratamientos, contra los cuatro que hicimos nosotros. Con los mismos productos y todo. Incluso con nosotros, con menos productos de lo que, menos mezclas de las que había hecho el productor. Son distintos productos, solo o en mezcla, pero hicimos cuatro tratamientos contra dos que hizo el productor. Hizo uno al principio y otro al final, que hice una sola vez, pero en realidad fueron dos los que hizo el productor. Bien. Tengan en cuenta estas dos cosas. La primera, la de esta respuesta que da todo el mundo, que hará muy bien lo que voy a decir técnicamente, pero yo acá no le pongo un peso porque esto no va a rendir nada. Consulta que tuvimos con arañuelas en trigo, últimamente. Y los trigos están bastante mal. Claro, están bastante mal, pero mal. Más la arañuela es muy, muy mal. Entonces, esas circunstancias de defender plantas estresadas, creo que técnicamente ya no se puede discutir más. Y aprender el tema de la bolillera porque ahora vamos a entender alguna otra cosita. Las bolillas de bolillera andan dando vuelta ya por todos lados. Esto es lo que yo les decía, que las capturas de oruga bolillera en trampa de luz, esto es en la ruta 13, en los últimos diez años prácticamente duplicó a cualquiera de los valores anteriores. Se adelantó esta generación por suelo muy caliente y falta de, o sea, al haber falta de lluvia, los suelos estaban más calientes, que eso hizo que las pupas salieran antes y hubo una primera gran generación. Esa primera generación ya está terminando y va a empezar la segunda generación. O sea, las hijas de esta, que fueron muy numerosas. Por lo tanto, sí esperamos una segunda generación importante durante el mes de diciembre en los lotes de soja que se siembren. Obviamente que la abundancia de la población es una cosa con plantas normales, bien hidratadas y es muy distinta con plantas estresadas. Y cada etapa de la bolillera aprendimos que se maneja de una manera distinta. Pero vamos a ver solamente la primera. Vamos a ver ahora la etapa de emergencia B2 hasta B4, B5. Es la etapa en la cual el daño que hace es realmente tan crítico que recién lo vamos a sentir o lo vamos a poder medir a cosecha. Los daños que se producen en B2, B3, B4, B5 por baruga bolillera los vamos a poder mesurar, los vamos a poder ver visualmente antes, seguro, pero recién nos va a doler en el bolsillo, allá, a la cosecha. La boruga esta pone los huevos siempre en el mismo lugar, los pone los brotes del cultivo de soja que está emergiendo. El brote es el último, digamos, en el que están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque los brotes irradian infrarrojos. Nosotros no los vemos, las polillas tienen la capacidad de hacerlo, son como farolitos que los atraen a las polillas de noche para oír poner y las ponen todas en la base. Cuando no hay más brotes ya las ponen en las hojas, ya sin ningún problema. Pero mientras haya brotes, las polillas van a ir a preferir ese lugar para colocar los huevos. De ahí salen las larvas, de estos huevos muy particulares salen las larvas. Las larvas se meten adentro o comen los foliolos de las hojas y en una situación en donde no hay estrés, donde los foliolos a las diez y media, a las once de la mañana ya están totalmente abiertos. Esa planta no está estresada, esa planta está funcionando bien, está tomando agua y nutrientes y está evapotranspirando, su sistema vascular funciona bien, por lo tanto es una planta no estresada hídricamente. No hay demasiadas dificultades para el control de la oruga borillera en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque los productos actúan de dos maneras, por contacto o por ingestión. De las dos maneras actuarían acá, porque pueden tocarla y porque la oruga después puede seguir comiendo, si no la tocó. Pero tenemos esa doble alternativa, por lo tanto no es tan difícil manejar borillera en sojas que no están estresadas. ¿Por qué? Porque tienen los foliolos abiertos y la oruga está expuesta. Ahora bien, cuando yo les dije que esto pasa o lo vamos a ver recién a cosecha, ¿no? Porque la oruga que daña el brote, esto es con plantas estresadas fundamentalmente, no pasa tanto, ni siquiera porque es más desfoliadora con foliolos abiertos, pero con foliolos cerrados, o en las primeras etapas de desarrollo, en B2 sobre todo, o lo corta al brote en algunos casos, o en otros, se mete adentro del brote, incluso une con hilos de seda esos foliolos y la oruga está metida ahí adentro. Entonces, la gran pregunta que nos vamos a empezar a hacer es, a ver, de qué manera va a morir, de qué manera va a morir un bicho que está metido ahí adentro. ¿De qué manera podemos usar distintos productos? A ver, ¿serverán algunos tipos de productos para matarlas si está ahí adentro? ¿O le meto un gas para... ya vamos a ver, porque estaba en la encuesta ahí, así que vamos a ver qué respondieron y en base a eso vamos a ir avanzando. Cuando entonces, si hacemos una comparación entre plantas con estrés y sin estrés, está preferentemente en brote y con los brotes cerrados, y sin estrés los foliolos se abren y están mucho más expuestos. Eso está bastante claro. La cosa es, y la gran pregunta, y la que todo el mundo hace es, ¿hasta cuándo le damos soga? O sea, ¿cuál es el umbral? Llámenle umbral, llámenle como quieran, pero digamos, ¿hasta cuándo le damos soga? ¿Hasta cuándo decimos, hasta acá te aguanté, de acá para adelante? Basta, no te doy más soga porque me vas a sacar plata más adelante. Y va a ser distinto acá y va a ser distinto acá. Va a ser distinto, porque hacen cosas distintas y daño distinto. Entonces está la primera pregunta. Esta primera pregunta de que el umbral, o sea, ¿cuándo tengo que efectuar un tratamiento entre B2 y B5? ¿Cuándo hay estrés hídrico? ¿Cuánto es? Me gustaría ver eso, a ver qué es lo que han contestado. ¿Se puede ver las respuestas de la encuesta? No contestó nadie más. Siguen habiendo ocho. Bueno, a ver, la mitad, el 50%, uno cada dos metros lineales, contestó. Uno cada dos metros lineales. Pero hay otras respuestas. Algunos dicen uno por metro lineal, otros dicen tres por metro lineal y otros dicen uno cada dos plantas. Ahí va a tener que hacer casi todos los días para un tratamiento. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, que a lo mejor todos tienen razón, pero vamos a entender por qué cada una de esas respuestas y por qué algunos tienen esta respuesta de tres por metro lineal en la cabeza. Pero acá estaba claro, ¿no? Era en situaciones de estrés. En situaciones de estrés hídrico. Entonces, bueno, vamos a ver. Dale, voy a compartir de nuevo la mía. Ahí está. Bueno, la mejor respuesta en situaciones de estrés es casi una. O sea, casi una es menos de una por metro lineal. O sea, cada dos metros una. Esa es la respuesta más conveniente para defender a la soja que está emergiendo entre B2, B3, B4 en un estado de estrés. Esa es el mejor umbral, si quieren llamarle, o el más seguro para proteger el rendimiento que recién lo vamos a estar viendo allá cosecha. Porque si no, sí van a pasar cosas como esta, de que los entrenudos van a ser más cortos, de que va a cargar su derrama secundaria, que vamos a tener plantas en candelabro, que muchas veces la plataforma va a pasar y nos va a dejar un montón de vaina por debajo de la línea de la plataforma. ¿Por qué? Porque prendieron hasta abajo por tener entrenudos más cortos cuando después llueve y trata de prender más chauchas y donde puede. Y allá abajo las lleva a prender. Bueno, pasa eso en años niños. Entonces, ¿por qué, digamos, esto y de dónde vienen los, por ejemplo, tres por metro lineal o una por metro lineal? La mayoría contestó esta, una cada dos metros lineales. En todos los talleres que venimos haciendo es la primera vez que responden esto. Casi siempre todos se tiraban por esta respuesta, una por metro lineal. Lo cual no estaba mal. El tema es que si yo digo una por metro lineal, desde que lo decido hasta que la máquina llega y se hace el tratamiento, si llegan a pasar dos días, esos dos días después me los cobra la bolillera. Entonces, a lo mejor se hacen cuando están una por metro lineal, pero lo decidimos cuando hay una cada dos metros lineales. Porque eso quiere decir que si hay polillas aguponiendo, esto va a seguir progresando. Una cada dos plantas es una barbaridad, digamos, es mucho, es muchísimo. O sea, esto es el 50% de plantas, sería una cada dos plantas. Esto es, pónganle 15, 16 plantas por metro, 20 plantas por metro. Son cinco orugas bolilleras. No, es mucho, es mucho. Por donde lo miren. Ya este es un buen umbral para plantas que no están estresadas. Tres por metro lineal es un buen umbral para plantas no estresadas y se puede manejar perfectamente. Tres, cuatro por metro lineal, perfecto. Está cortando brote, no está cortando. Está desfoliando solamente. Pero estamos ahí, tres, cuatro por metro lineal. Y la paramos sin que tengamos daño importante. Los tres por metro lineal, estos vienen desde hace bastante tiempo, desde el año 88. El ingeniero Jorge Aragón fue el que lo... Lo planteó en aquellos años, en el año 88. Fue la sequía más grande que yo recuerde que haya vivido en todos los años de agronomía que llevo. 88, 89. Ahí apareció y vi por primera vez a la bolillera. Tampoco, recién empezamos con 88, 89. No había siembra directa, se escarrillaba. Se hacían unas mezclas estrambóticas de herbicidas que hoy se están haciendo de nuevo. Y no había Google. No había Wikipedia. No había nada de eso. Entonces cuando teníamos alguna duda importante respecto a esto, lo que hacíamos era ir a los que sabían, a los especialistas. Íbamos al índice Marcos Juárez y ahí estaba don Jorge Aragón. Y le llevamos la oruga esta. Él la había empezado a ver en la soja. Y lo primero que dijo cuando la vio, sí, 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 la conozco. Esta es la oruga que se come las cápsulas, las bolillas del lino. Y ahí le quedó la oruga bolillera. Porque se come las cápsulas o bolillas del lino. Es la misma, dice la misma. Pero en soja dice, no tengo idea qué es lo que puede llegar a estar haciendo. No lo habíamos visto nunca en soja. Este es el primer año que lo vemos en soja. Entonces, él había hecho su maestrado en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Y nos mandó un fax, se llamaban por aquella época. Uno iba a una máquina, escribía, de ahí había un rollito que hacía... Y mandaba esa cosa escrita allá, a Estados Unidos. Era como un telegrama inmediato. Obviamente, ni celulares, ni nada por el estilo. O llamaba por teléfono y preguntaba, o mandaba un fax por escrito para que te respondan por escrito. Por escrito llegó la respuesta del fax, que yo mismo pude verlo, donde le decían, desde Estados Unidos, que esa se trataba de licoverpa armígera. Prima hermana de esta, casi lo mismo. De la licoverpa armígera. Y que las experiencias que ellos tenían en soja eran de tres borugas por metro lineal en todo el ciclo del cultivo. Las empresas para registrar productos tienen que poner sobre algo escrito, sobre algo oficial. Esto venía del INTA. Tres por metro lineal. Durante muchísimos años se tuvo ese umbral de tres por metro lineal en todo el ciclo del cultivo. Sin que sea un umbral de daño económico como tal. O sea, porque para cada estado fenológico tendría que tener un umbral distinto. Pero es por metro lineal para todo el ciclo del cultivo. Y eso quedó plasmado desde aquel año, del año 88. Son muchos los datos que hay sobre la disminución del rendimiento cuando se desbrota un cultivo de soja y las consecuencias posteriores y la merma de rendimiento. Entonces eso no tiene mucha discusión. El tema ahora es saber que si tenemos acá orugas metidas dentro de un brote ¿De qué manera la vamos a matar? Es otra de las causas por las cuales bajamos el umbral porque no es tan fácil matarla. En cambio acá es bastante más fácil. Está expuesta. La tengo ahí metida arriba, la toco, ya está. Entonces podemos darle un poco más de changüí a lo que es el umbral o la cantidad de orugas por metro. Pero acá, ¿cómo la mato acá dentro? ¿Cómo llego acá dentro? ¿Por qué se muere la bolillera cuando yo voy a hacer alguna aplicación metida acá dentro del brote? ¿Puedo hacerlo? O lo hago y veo qué pasa y no sé, capaz que la mate, capaz que no. Pero, ¿qué hacen los productos? ¿Qué productos puedo llegar a usar? El bicho está metido acá adentro. El bicho está metido acá adentro y encima hace hilos de seda y pliega esto acá y no se abre nunca el foliolo ese. Entonces, tengo que llegar ahí adentro. Ya sé, ya sé, ya sé. Están pensando, bueno, meterle un producto de penetración y olvidate. Producto de penetración. A ver qué, el producto de penetración la va a tocar ahí adentro. Que penetre es una cosa. Ahora que llegue a tocarla, no, no. A ver, me tengo que olvidar del contacto, me parece. Me tengo que olvidar de eso. Me parece que no es por ahí. Le metemos un poco de clorpirifox y con el vapor que tiene, pum, la revienta. Tampoco. Hemos hecho pruebas con el clorpirifox y cuál es la capacidad de tensión de vapor que tiene y la capacidad de matar bichos que tiene esa tensión de vapor y es mínimo. Y es del lado de afuera, no es del lado de adentro. Por más que sea de penetración. Es lo que queda arriba y lo que va evaporando y lo que va saliendo a uno o dos milímetros. Hasta ahí llega la capacidad del clorpirifox. De todas maneras, le queda vida corta hasta marzo del año que viene. O sea que ni siquiera lo vamos a mencionar dentro de esto. Ahí hay dos preguntas. que me gustaría ver la respuesta que tuvieron y aclarar acá sobre lo que es, por qué se muere el bicho este. ¿Tenés las respuestas de acá? ¿La segunda y la tercera? Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve ahí? ¿Tienes? Sí. Vamos a ver las dos juntas. Vamos a ver y las vamos a ir respondiendo. La protección de los productos de persistencia de la residualidad? Damele si quieren. Florantraniriprol, espinetoram, sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuánto duran? La mayoría contestó lo que dicen los marbetes. Dos semanas. Truco, 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 truco. La gran mayoría. Dos semanas. Algunos, pocos, dijeron un estado fenológico. Y otros dijeron dos estados fenológicos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que respondieron estos que están acá que dicen dos semanas? ¿Saben lo que respondieron estos acá? Dos semanas me están diciendo ¿Cómo está la soja? Ahí está en B3 y bolillera sí está hasta las manos. Ah, entonces, ¿sabés qué? Mirá, vos sabés que habilitaron la costa para las vacaciones ahora con la pandemia y me voy a ir dos semanas. Voy a aplicar este producto que acá dice el Marbete que tiene el Marbete el Marbete es un mitagro, dice que tiene tiene dos semanas de persistencia o más, dice. Entonces lo aplico y me voy a la costa, me voy a la costa. Total, ahora dan permiso. Eso es lo que contestaron estos. Tienen dos semanas de protección. Pero también tienen en qué basarse. Lo dicen los Marbetes de los productos también. Bueno, lo vamos a analizar. La que sigue. A ver, pasame la que sigue y así la hacemos las dos juntas. Los piretroides, sí. Los piretroides con larvas metidas ahí como vimos, la larva metida dentro del folio con plantas estresadas. Dicen que no la controlan porque no son de penetración. La gran mayoría dicen, no, no, no usemos piretroides porque no son de penetración, por lo tanto, olvidémonos, el bicho no se va a morir con un piretroide. Acá la dicen, la controlan bien al ser de penetración. Bueno, error técnico, no son de penetración. Tienen razón los que contestaron que no son de penetración. Acá dice que son de penetración, no son de penetración. Ahora lo vamos a aclarar. Y hay otro grupito que dijo que la irritan, la sacan de adentro y cuando están afuera, que el piretroide que yo apliqué afuera, la despedazan. Mito absoluto. Eso no ocurre, ni ocurrió nunca. Pero viene desde Pinotia ese mito, digamos, de que uno de los productos en mezcla la irritaba. Los piretroides son irritantes. Algunos, algunos son irritantes o causan irritabilidad. Algunos, los que tienen ciertas características en la molécula. Pero no quiere decir que sean más o menos tóxicos, no tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas. A lo mejor Beto las va a sacar a la luz cuando vean arañuelas lo que es la irritabilidad de una molécula de piretroide. Bueno, pero la gran mayoría dijo que no la controlan al no ser de penetración. O sea, todos estos, que muchos deben estar acá porque es bastante parecido a los que dijeron que dura dos semanas. Dura dos semanas y voy a usar cualquier cosa menos un piretroide. Voy a usar un producto de persistencia porque me dura dos semanas y los piretroides no los voy a usar porque no me controlan absolutamente nada. Ok, vamos a aclararlo, vamos a ver, vamos a tratar de contestar estas cuestiones. Muy bien, analicemos rápidamente en una planta lo que hace un producto de penetración y lo que hace un producto de contacto. O sea, en una planta cuando un insecticida cae en una planta o es de contacto o es de penetración o es sistémico. Son las tres cosas que puede hacer un producto en una planta. Estos son los productos y su forma de acción en la planta. La penetración, el más típico, por ejemplo, es el clorpirifos, pero también lo tienen el clorotreniprol, el espinetoran, algunos reguladores de crecimiento, la pamectina, todos estos tienen penetración. O sea, no se quedan en el lugar que se quedan los de contacto como los piretroides que se quedan en la capa de cera y nada más, no penetran a ninguna célula. Hay algunos que pueden llegar por difusión y alta concentración a la primera capa de célula, pero no es lo normal. Lo normal es que se queden alojados en la capa de cera todos los piretroides, hiper, lambda, gamma, delta, efemvalerato, Z, todos los piretroides hacen exactamente lo mismo. Ahora, son todos distintos. Algunos entran más rápido, otros se disuelven menos. Ya vamos a ver dónde están las diferencias de esto y si esto tiene que ver con el control del dicho. Entonces, la penetración es esto. Lo apliqué de un lado de la hoja, pasó, si llegó hasta el otro lado, prácticamente la capa de cera del otro lado, es translaminar. Si no, puede ser de penetración y llegar hasta la mitad o hasta alguna célula y no ser translaminar. Translaminar es cuando llega a las células de la cara opuesta, del otro lado del lugar que se aplica. Bueno, eso hace un producto de penetración. Una cosa parecida también, por las dudas, porque como estamos hablando de plantas estresadas, los productos sistémicos normalmente circulan por el silema. pero circulan por el silema porque el silema circula, porque el silema tiene una velocidad en la cual va moviéndose. Este silema, digamos, que toma agua desde abajo, desde las raíces y la termina por allá por los estomas evapotranspirando, cuando la planta cierra los estomas y trata de defenderse de la sequía, trata de defenderse del estrés hídrico, trata de mantener adentro la mayor cantidad de agua posible, el silema está casi inmóvil, el silema apenas se mueve, por lo tanto el producto sistémico tampoco se va a mover, aunque lo diga el Marbetero. No puede, digamos, por una imposibilidad fisiológica y no por una imposibilidad para la cual realmente es muy apto, que es para circular por el silema. Sin embargo, está bastante quedado el producto y se transforma en un producto de penetración prácticamente, porque al quedarse concentrado mucho tiempo en el mismo lugar dentro del silema, que ahí es donde va a parar, adentro del silema, y cuando está mucho tiempo ahí la empiezan a llamar las células de al lado y yo tengo menos que vos, tengo menos concentración, bueno, ahí te mando un poquito, entonces va difundiendo de lugares de más concentración a menos concentración y hace una, algo así como una penetración mesostémica, se mueve un poquito lateralmente como algunos fungicidas, pero no hace la sistemia que hace en una planta normal. Bien, los piletroides, los piletroides, esto es una microfotografía de la capa de cera, esto es nada más que cera, todo cera, todas las hojas tienen una capa de cera, toda, acá es una microfotografía electrónica muy agrandada, pero todo esto es capa de cera, acá abajo vienen las células, pero todo esto es la parte de arriba de la cutícula de la hoja, la parte cerosa, el producto cae acá arriba y puede llegar a tardar un piletroide entre 3 a 5, 6 horas hasta 24 horas. Tiene importancia eso para control de bolillera o de otras plagas o si llueve o si no llueve a las 5 horas o las 6, sí, tiene bastante importancia saber qué es cada piletroide, o sea que cuánto tiempo tarda en meterse acá adentro, sí, me va a interesar, cuanto más rápido se mete acá adentro, más rápido se solubiliza, más rápido impregna toda esa cera de tal forma que quedan muy pocos espacios sin producto, se uniformiza la dosis que yo apliqué en la capa de cera, cuanto más rápido entre, porque si no tengo una gota acá que me entró la mitad a las 12 horas tengo un poquito acá el 50% quedó arriba y el 50% se empezó a diluir en la cera, tengo el 50% acá y el otro arriba y esto que está acá arriba se empieza a desestabilizar periodo dosis por deshabilitación por altas temperaturas por ejemplo en algunos piretroides que rompen la estructura permiten la entrada de luz y dura menos la molécula típica por ejemplo la cipermetrina ¿de qué depende? de que una molécula entre rápidamente se solubiliza en la cera y en pareje esto depende de un parámetro que se llama coeficiente octanol agua que se expresa en logaritmo digamos de lo que es la capacidad de solubilizarse en cera o sustancias grasas y la capacidad de solubilizarse en agua es un cociente es un cociente cuanto más alto sea el cociente o sea cuanto más capaz sea de solubilizarse en cera más alto es el coeficiente octanol agua cuanto menos capaz sea de solubilizarse va a ser un coeficiente más bajo todos se solubilizan pero este lo hace en 6 horas está el 100% adentro y este recién a las 24 horas va a estar el 100% adentro cualquiera de estos que están por acá abajo eso que quiere decir quiere decir que los coeficientes octanol agua altos están favoreciendo la distribución homogénea del ingrediente activo dentro de la capa de cera de la hoja y para qué me sirve esto sigamos avanzando yo tengo el bicho metido acá dentro no lo puedo tocar de ninguna manera por lo tanto la única forma que va a tener de morir puede ser que haya alguna larvita por ahí aislada que no le avisaron que había mucha sequía y ande dando vueltas pero lo normal es que esté metida ahí adentro y mi objetivo es matarla ahí adentro y la mayoría cree que con piletroides no se puede ¿qué es lo que hace el bicho desde acá adentro? el bicho come si no se muere de hambre tiene que comer tiene que comer nada más que come protegido metido acá adentro pero la mortalidad que queremos producir o que vamos a producir solamente se va a producir por ingestión porque come no va a haber efecto de contacto no va a haber no va a haber 90% de ingestión 10% de de contacto entonces si eso es así tenemos que entender al bicho también ya vimos que el clarpirifuano actúa en efecto vapor actúa para afuera entonces no tiene nada que ver pero el bicho desde adentro come 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 casi toda la lámina hasta el otro lado donde estaba la capita de cera se la comió toda completa hizo agujeritos hizo agujeritos hizo agujeritos hizo agujeritos agujero 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 aunque el bicho esté adentro no necesita que sea traslaminar ni nada necesita que esa parte que se comió tenga la concentración necesaria como para poder causarle un efecto de mortalidad ah miércoles pero entonces entonces se puede lograr de dos maneras se puede ayudar a que esto ocurra con productos de contacto que no sean de penetración el de penetración tiene más seguridad en cuanto a lo que es la llegada adentro pero créanme que la distribución también tiene que ser muy buena para que actúe se encarga él solo por las cuestiones digamos propias de cada molécula como las que habíamos visto de los trinidiclores por ejemplo si es penetración y distribución en toda la parte celular seguro pero en un piretroide eso es lograble siempre y cuando hagamos dos cosas primero me tengo que asegurar que la concentración del mordiscón que pega sea la concentración que la va a matar porque va a comer poquito entonces necesito aumentar esa concentración necesito usar una dosis de chinche a ver un bifentrín por ejemplo a 60 centímetros cúbicos una dosis normal para una oruga que esté expuesta contacto e ingestión las dos cosas ahora una oruga que no va a morir por contacto necesito aumentarla tres veces a esa dosis triplicarla por lo menos si yo triplico la dosis y la desparramos lo mejor posible o sea usando el mejor de los aumentantes que pueda yo puedo tener a un costo mucho menor y por qué estoy diciendo un costo mucho menor para informar a las empresas que tienen productos más caros no no estoy diciendo a un costo menor porque en estados de estrés y de sequía voy a tener que planificar más de un tratamiento y voy a tener que planificar más de una droga activa si quiero técnicamente respetar la rotación de activos sobre la misma plaga por lo tanto estas dos cosas hacen que pueda cambiar mi idea de decir piretroide por una penetración no sirve para bolillera si ahora entiendo por qué se muere la bolillera cuando está dentro del brote capaz que pueda mejorar a los piretroides para usar los de más rápida penetración por un lado para que llegue muy rápido y se distribuya antes y coma antes homogeneizar esto ayudado por un coadyuvante y aumentando la concentración para asegurarme que cada bocado sea mortal para el bicho cuando está comiendo desde adentro esa sería la por lo tanto con la arma metida adentro los piretroides en los folilos que están plegados y todo las controlan bien los piretroides aunque sean de contacto y no penetren en la hoja sí pero las controlan bien esto que les irrita no es cierto que las controlan bien al ser de penetración no es de penetración así que la mitad está mal y que no la controlan al no ser de penetración es lo contrario a esto que pongo acá que la controlan bien pero hay que ajustar algunas cositas es lo mismo cualquier tipo de formulación en realidad no es digamos una cuestión que nos vaya a decir no, no usés esta formulación vamos a usar esto son preferibles las concentraciones concentradas emulsionables porque tienen ya solventes orgánicos en su misma formulación ya vienen con solventes orgánicos lo cual ayuda a permear esa capa de cera y a meterlo más rápido pero el bocado lo da lo mismo de todas maneras el tema de distribución puede ser digamos pero yo preferiría un concentrado emulsionable y no un microencapsulado en una situación de sequía como esta ¿por qué? porque muchas cápsulas incluso más del 40 o 50% de la dosis al estar en estado de sequía ambiental sobre todo no colapsan no revientan y no se vuelca el contenido adentro sobre las hojas entonces está mucho más dispersa digamos las cápsulas y no hay homogeneidad dentro de lo que es la capa de cera por eso son preferibles las concentradas emulsionables a las suspensiones de cápsulas en cuanto a lo que es la a ver si estaba la pregunta no estaba la pregunta bueno no importa había otra pregunta que decía ¿cuánto tiempo me protege? este y habíamos pero ya creo que ya la habíamos visto ¿no? la respuesta sí decían dijeron que ¿eh? ¿es de la comparta? bueno la comparta me parece que ya la habíamos visto que dijeron que dos semanas la mayoría sí por eso si ya se fueron de vacaciones o ya sacaron los pasajes esperen un cachito que les voy a contar algo si dijeron lo voy a aplicar y venir dos semanas de vacaciones la otra la anterior sí señor duran dos semanas dijeron la mayoría y se van de vacaciones dos semanas y después vuelven a las dos semanas y vamos a ver qué van a encontrar vamos a ver dale nomás dale ahora sí vamos por acá bien esto es lo que hay que tener en cuenta con los productos para orúa bolillera B2 B3 B4 hasta B5 más o menos hasta ahí ningún producto que ustedes apliquen en un estado fenológico va a proteger al siguiente estado fenológico si el estado fenológico duró dos semanas porque la planta viene muy lenta bueno tenían razón los que contestaron dos semanas tenían razón ahora si duró una semana el estado fenológico y pasó de B2 a B3 en una semana B3 no está protegido ¿por qué? porque ningún producto protege más que el estado fenológico en el que fue aplicado el producto sistémico el producto sistémico no se aplicó sobre esa hoja no puede volver al tallo y subir no, no no hay forma pero aplicado en el tallo pero tenés que hacer una aplicación de la gran 7 y tener una concentración bastante más en términos generales como generalidad ningún ningún producto protege más que un estado fenológico por eso los mil kilos de diferencia cuando se protegió cada uno de los estados fenológicos contra dos tratamientos que hicieron en cinco estados fenológicos en el lote que teníamos al lado al proteger cada estado fenológico protegimos mil kilos de rendimiento esa fue la gran diferencia y por supuesto que la la protesta la van a tener encima técnicamente la van a tener y decir che pero aplicamos la semana pasada no va a decir que tenemos que aplicar de nuevo que pasa con los productos ahora que ya no vienen como antes si no entendemos cómo funciona el bicho cómo funciona la planta y cómo funcionan los productos no vamos a tener argumentos técnicos para explicarles si vos sabés que estamos en otro estado fenológico es así ninguno te protege si estuviéramos en un año normal protegería bien pero este año como están las cosas la verdad vos querés protegerlo y querés cosechar más y vas a tener que aplicar de nuevo cuando volvamos al umbral que decíamos en el estado fenológico siguiente va a haber que aplicar de nuevo ok no se mide en tiempo entonces la persistencia del producto acá se mide en estado fenológico si es cierto que se mide en tiempo para una oruga desfoliadora y eso está escrito en los marbetes yo les estoy diciendo lo que no dicen los marbetes el marbetes dice si yo le pongo a la hoja le hago un tratamiento y después todos los días la llevo al laboratorio para que se la coman las larvas y en clorantamiliprol le medimos hasta 24 días y todavía se morían la mitad de las larvas o sea tenía todavía capacidad de matar por ingestión aplicado afuera sin lluvia sin nada digamos protegido y hasta 24 días en el máximo claro por eso dijeron dos semanas y si dos semanas de dos y tres semanas es lo normal para una desfoliadora o para la misma bolillera actuando como desfoliadora pero no para esta situación en particular por eso quise compararla para no tomar todo por igual y pensar que todo siempre funciona de la misma manera ok ahí estaba ¿no? y la mejor respuesta es un estado fenológico ok bueno esto más o menos ya lo habíamos visto hay una sola cuestión cuando uno aplica productos para para bolillera en donde le puede dar más persistencia o más duración al o más intervalo de tiempo entre un tratamiento y el que sigue y es si uno descubre la presencia de un predator importante el único importante que tiene la bolillera en esta etapa que es una hormiga una hormiga del género Solenopsis que la están viendo ustedes acá esto como lo pueden descubrir y porque van a ir abriendo brotes y van a ver que en algunas hay larva y en la otra hay daño y no tenemos la larva ¿dónde está la larva? ¿se fue sola? teniendo toda la comida y la abrigo acá adentro y se fue no entonces hay que tratar de descubrir si es esta si está la hormiga esta y esta hormiga si aplicamos un piretroide controlamos a la larva y controlamos a la hormiga por lo tanto va a seguir durando un estado fenológico ahora si yo uso un producto de persistencia como es el fenobron uno de esos es el clorantraniliprole yo mato solo la larva y la hormiga ni se entera del tratamiento entonces en ese caso le voy a sacar todas las larvas o la mayoría de las larvas la hormiga se va a quedar sin larvas y todas las larvitas nuevas que vengan en el próximo estado fenológico pero las va a agarrar como en el aire la hormiga entonces va a ser que en realidad ese tratamiento que yo hice por ser selectivo se va a estirar un poco más en el tiempo eso es lo que logra esta hormiga que son las fáciles de conocer digamos porque no hay nada hay que ponérsela acá en el dedo a la hormiga si al ratito dijeron ¡ay! es esta hormiga o sea esta pica esta tiene un aguijón acá atrás tiene una guijoncita acá atrás que no tienen las otras hormigas es ponzoñosa esta y es una hormiga coloradita marrón chiquitita bastante rápida que lleva las orugas se las lleva al nido cuando uno hace un tratamiento químico para orugas y al otro día va a ver todas las muertas que creía que había matado y no hay tantas hay muy pocas bueno durante la noche la hormiga esta se las llevó toda para dentro son las hormigas estas carroñeras que se llevan a los bichos para completar ese ciclo bueno para cada estado fenológico de de la soja con la burbada bolillera podemos hacer lo mismo yo les mostré solamente la primera etapa la etapa en las primeras etapas B2, B3, B4 está ahí esa primera etapa después cambian los umbrales cambian todo la forma en que actúan los productos y como actúan para cada etapa de la bolillera son distintas y una cosa es con estrés y otra cosa es sin estrés por eso es la tolerancia que se tiene a los niveles estos de plagas que puede llegar a ver justamente porque voy a ser bastante más ineficiente digamos cuando tenga situaciones de estrés que con estrés entonces que sin estrés por lo tanto cambian los umbrales o cambia la decisión técnica de hacerlo con más o menos población yo llego hasta hasta acá digamos si quieren hacer alguna pregunta ahora o hacerla por el por el chat acá dice las dudas consulten las pueden escribir en el chat o si no las se la hacen directamente ahora o después como quieran como quieran si hay alguna si hay alguno que quiera ahora decir algo o decir que dije alguna mentira cuando dije tal y tal cosa que seguramente hay alguno que lo está pensando por ahí lo diga en voz alta lo charlamos lo discutimos lo vemos a ver si llegamos a un acuerdo por lo menos en cuanto a lo que es técnico y lo que es de campo porque ahí hay a veces divergencia bastante grande yo no puedo hacer esto porque tengo que hacer esto 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 bueno técnicamente es así pero a veces por cuestiones de campo tengo que hacer otras cosas es cierto bueno si hay alguna pregunta o alguna duda la vemos si no te hago una consulta hablando de la tecnología intacta en una situación de año niña pensando en el esquema de bolillera que ha sido o va a ser una de las principales ¿cómo es esa situación que nos puede aportar respecto a la generación de proteínas para bolillera y quizá otras desfoliadoras en un contexto de año niña tendría que apagar la cámara para que no se grave lo que voy a decir va a ser un año clave es el primer año niña desde que está intacta el primer año con una sequía importante desde que está intacta digamos para bolillera fundamentalmente para probar bolillera hasta ahora lo que venimos viendo es que si funciona que si la para que no hay problema ahora bien hay algunas cuestiones que vienen de de Brasil y algunas cosas que vimos hace algunos años antes de que fuese comercial en años niña en donde tarda un poco más en expresar la proteína en los brotes y esto hace que pueda haber algún ataque de bolillera lo pongo como probabilidad ¿por qué? porque no está probado porque no está visto porque solamente tengo comentarios o he visto alguna cosa hace muchos años pero este va a ser un año para observar eso justamente porque va a ser la primera prueba de fuego de intacta en años niña para bolillera hasta ahora lo que sabemos funciona pero lo que les digo es no se descuiden y revísenla que tengan vigiladas porque no sabemos el comportamiento viene en años como este fundamental monitore entonces o sea por las dudas no dije que no funciona por las dudas porque si no después vienen los amigos de las otras empresas y me empiezan a decir wow y miren que no ha funcionado no no yo digo mírenlo porque tenemos algunos datos hay algunas cosas de que puede demorar la expresión del gen en las proteínas y puede ser que la bolillera haga algún daño no sé es para verlo por lo menos para monitorearlo y no quedarse tan tranquilo en un año como este en años anteriores funcionó bien perfecto gracias Daniel bueno no sé si Beto querés presentar y seguir con tu tu otra parte de disertación Soja si 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 le damos entonces espía a Beto para que arranque con continuando con soja y otro tipo de plagas dentro del cultivo adelante Beto comparto se ve ahí no Beto a ver ahí va ahora sí el escritorio perfecto ahí está excelente vamos bueno para continuamos y para complementar lo que planteaba Daniel recién principalmente con bolillera en bolillera nos pasó algo dos cosas raras nos pasó cuando nos atacó en 2008 primero una sequía que te desacomodan siempre las sequías con respecto a la expresión de plagas y lo otro que es una plaga portológica muy particular y todos veníamos acostumbrados a manejar cintas de foliadoras o sea lo que era el consumo de hojas entonces siempre tenemos años y más lo del centro norte de Córdoba que hemos sufrido desde un principio los más viejitos ataques fuertes anticarcia después medidora pero siempre comiendo hojas y siempre preocupados por esto de la eficiencia de intercepción o sea en esta fórmula de la radiación disponible la eficiencia de intercepción que después la hoja lo convierte y la PEC la partición que lleva grande entonces siempre hemos trabajado sobre eso sobre eso siempre hemos tenido este inconveniente de que siempre manejamos por porcentaje de foliación y muchas veces esto ha sido controlado a veces con poco criterio técnico o sea la foliación se manejaba más como estética y no como algo funcional ¿cuál es el problema de eso? ver la desfoliación no es lo mismo en año seca que en año lluvioso o sea la capacidad que tiene en año lluvioso en año con muy buena precipitación un cultivo y una capacidad de amortiguar mucho mejor esa desfoliación que en año con sequía ¿por qué esto? porque la desfoliación era distorsiva era un porcentaje que no te decía referente a qué y lo que siempre tenemos que tratar de hablar de IAF que es lo que muestra acá estas imágenes que está en inglés por eso dice IAF que es el índice de área foliar el inconveniente era medir índice de área foliar es muy difícil y creo que tampoco hay que ser tan fino a la hora de medirlo o sea uno con una escala de gramática como esta de imágenes una escala de imágenes quiero decir puede más o menos intuir qué tipo de índice de área foliar tiene su cultivo y sabrá dónde está parado más allá de la precisión si está en 225 o 2,5 pero a medida que va cerrando surcos sabemos cómo nos vamos acercando al IAF crítico el IAF crítico es aquel en el cual el cultivo llega a su máxima tasa de intercepción ojo no de acumulación de materia seca a veces se confunde llega a su máxima tasa de intercepción de radiación directa no la indirecta la radiación directa o sea cuando no cae nada en el suelo se toma que el IAF crítico siempre está entre 3,5 y 4 siempre se habla de un promedio de 3,8 ¿cómo puedo saber yo si estoy en mi IAF crítico? una forma fácil es agacharme en el suelo al mediodía y ver si llega luz o no al suelo o sea yo voy no avanza a ver ¿qué pasa acá? esto si yo voy al mediodía y veo al mediodía que tengo luz en el suelo ese cultivo no llegó todavía y ahí veo si va a seguir formando más ojos o no y puedo decir mira mi cultivo está limitado una cuestión de crecimiento por cultivar fechas siembras más condiciones ambientales de la campaña digo no voy a llegar al IAF crítico quiere decir que todas las hojas valen oro para cuidarla distinto es un año donde fácilmente cerró surco e intercepto toda la luz sobre eso ¿qué suele pasar? que a veces vemos el surco cerrado y no vemos esta parte de la intercepción esto fue la campaña pasada esto es cerca de Cañada Luque un lote sembrado temprano temprano para nuestra zona que se estresó bastante por la falta de precipitación de fin de diciembre y enero estuvimos muy escasos de agua principalmente en enero nos llovió muy poco y el cultivo reacciona perdiendo hojas estando en inicio de R5 inicio llenado al mediodía esta es la cantidad de luz que se lleva al suelo esto ya te da un indicio de decir necesita toda el agua disponible perdón toda la hoja que tiene disponible no puede perder más hojas se ha quedado con la necesaria para el potencial rendimiento que en ese momento le marcaba R5 inicio por suerte a mediados de febrero llovió fue la semana siguiente que saqué esta foto el cultivo este lote terminó rendiendo 30 quintales podría haber rendido mucho más si se hubiera lloviado mejor al principio pero si se hubiera desprotegido la hoja en ese momento seguramente me caía mucho mal el rendimiento entonces sobre proteger la hoja acá en seca siempre lo hemos manejado con la defoliación que es fácil y el tema de defoliar lo que se pone un poco más difícil a veces y es un problema que hemos tenido siempre en el norte de Córdoba es con la funcionalidad de la hoja y eso hemos visto con el tema de enfermedades que siempre decimos no tenemos respuesta a los fungicidas ahora con el tema de plagas es mucho mejor obtener respuestas y es en época de sequía justamente que tratar de proteger la eficiencia de conversión esta es otra parte no tenemos mucha experiencia muestro dos trabajos a nivel que se pueden lo puedo aunar para entender son dos plagas que trabajan sobre esta parte la eficiencia de conversión uno es TRIPS que tenemos un trabajo local local me refiero a Argentina esto lo dijo Juan Carlos Gamundi no local de Córdoba pero si en Santa Fe Gamundi con Perotti trabajaron muchísimo y ya vamos a ir al tema de la eficiencia de conversión cómo cae por TRIPS y fíjense el trabajo al lado que es por Arano era un trabajo americano que también da una idea del problema cómo cae la fotosíntesis meta fíjense que valores de 19 en Aranuela y te cae con un máximo daño a 6 o sea prácticamente un 75% de pérdida de la eficiencia de conversión por más que intercepta la luz y Juan Carlos Gamundi midió un 50% para acá para Argentina entonces nos metemos en nuestros bichitos que son bichitos típicos de época de sequía Aranuelas las Aranuelas primer problema son muy chiquititos no estamos acostumbrados a medir Aranuelas si vamos todos con el paño hablamos de orugas me llaman por teléfono tengo 10 orugas 5 orugas siempre tenemos acostumbrados a dar un valor con Aranuelas siempre decimos hay mucho y poco ya empezamos mal decir que mucho y poco es complicado tenemos que dar una idea de cuantía de la cantidad que estamos teniendo alguna idea tenemos que tener qué pasa con estos bichos que no vuelan no van de un lado para el otro no son traídos como polillas que pueden venir como anticarse a su vieja época que muchas veces venían con el viento al norte estas están en el lote si yo veo las hojas recién implantadas muy bonitas me agacho me agacho veo raspadito en hoja me sigo agachando fíjense estas hojitas que estaban en B2 la hoja unifoleada de Bc tiene Aranuela tiene Aranuela tiene huevos y tiene Deutoninfa ya está siendo una generación entonces cuando estoy viendo que ya está ahí todo el mundo cuando explota porque explota y ve el daño y ve alta población y de donde vino siempre estuvo siempre está en el lote entonces lo que hace que hay un ambiente favorable que hace que explote siempre hablamos en enfermedad de ambientes favorables como hablan los fitopatólogos acá pasa exactamente lo mismo el ambiente influye muchísimo sobre las plagas nada más que como estamos costumbrados con tar oruga o con tar chinche dejamos el ambiente un poco al costado pero en Aranuela es fundamental como una enfermedad que la favorece la sequía la sequía si vemos que son varias pautas que favorece por la sequía una porque está en los plantas alternativas por ejemplo acá este lote lleno de soja guacha estaba llena de Aranuela que estaba creciendo ese soja guacha en sequía y se pasó esto es la zona de Villa María Río Seco un campo de Guasuncha en el año 2008-2009 pero ¿dónde está? si el campo está limpio y después si no tiene soja guacha y están las malezas están las malezas ahí escondidas por ejemplo rama negra sabemos que se llena de Aranuela se llena obviamente no tiene una tasa de crecimiento por temperatura como lo ve en verano en otras malezas pero está está ahí el inóculo inicial o sea que si estoy teniendo malezas es probable que tenga más Aranuela y en verano también las tenemos en otras malezas como son Hipomedians muchas hojas anchas yuyo colorado también se llena de Aranuela lo cual aumenta su presencia que después se pasa en el cultivo de soja siempre están ahí y están creciendo en esas malezas y después se pasan ¿cuál es uno de los principales factores por lo cual agrava la presencia de Aranuelas? Muchos plantean que se favorece por el cultivo y no está mal eso que se favorece por el cultivo en condiciones desfavorables pero si hay un problema que es este controlador biológico y esto a ver si puedo poner la respuesta Marcos ahí me salgo yo ahí paré de compartir para ver qué dijeron al respecto de esto ahí aguárdame ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ahí está dice de Aranuel el problema de Aranuel se agrava con la psiquiatra presionante por desequilibrio fisiológico mayor presencia de no me acuerdo cómo decir la pregunta mayor presencia de la 12 mayor presencia de desinicio en las malezas por falta de control biológico y ninguno es correcto en realidad ahí está bien lo que puso una mayoría por el signo fisiológico no está mal y en medio tramposo la pregunta de si ninguno es correcto tiene que decir todas son correctas claro en realidad se da por todo esto pero se da en un combo es multifactorial porque planteo esto el problema es cuando es multifactorial es decir cuál es el factor de mayor peso ahí comparto nuevo yo a ver antes del producto químico perdón 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 marco guardame cuál querés ver la misma o la 13 la siguiente el daño en la granidad el incultivo de soja es similar al de trips el no es grave que trips la mitad es grave y no tiene nada que ver con trips la mayoría puso similar a trips y sería la más correcta también media tramposa esta cosa después que la hice me di cuenta es media tramposa es similar a trips no podemos decir no tiene nada que ver con trips ahora ya vamos a ver cuáles son las similitudes y diferencias el doble de la vez que trips no lo sé eso ahí ya no lo sé o la mitad de gravedad que nadie lo puso tampoco lo sé y ahí lo vamos a ver pero sí ya voy a decir a qué me refería con similar a trips ahora sí pero compartimos si comparto ¿por qué planteamos esto? de que le dije que no es únicamente por la fisiología del cultivo digamos un cultivo estresado un cultivo estresado favorece se pone digamos predispone a la granuela no es que predispone a la granuela perdón un cultivo estresado ofrece un mejor alimento es más nutritivo un cultivo estresado para ácaros para trips para pulgones para pequeños picadores que un cultivo no estresado hay toda una teoría y hay después trabajos científicos que avalan esto generalmente cuando hay estrés la planta tiene que tener proteolysis y también degradación de azúcares los pequeños picadores se ven favorecidos alimentándose de esto de pequeños de peptidos de cadenas cortas y no de proteínas complejas por eso ante una sequía el cultivo fisiológicamente se predispone eso es totalmente cierto ahora no es único ¿por qué planteamos esto? hay otro factor que puede tener muchísimo peso este es un ejemplo el control biológico que no es por predador es por un entomo patógeno el principal control biológico es el neoxigitis y esto lo observamos en la campaña 2017 2018 que fue bastante seco esperábamos mucha granuela en el rote de soja y no se expresaba granuela no se expresaba fue un año de sequía por falta de lluvias falta de lluvias en el norte de Córdoba pero con mucha humedad ambiente había rocío mucho rocío ambiente para que se genere este entomo patógeno lo cual mantuvo a raya la población de granuela más que el cultivo presentaba por más que el cultivo presentaba una una predisposición a ser atacado por esta plaga ¿qué planteamos con esto? yo puedo tener un cultivo muy bien regado con muchísima humedad pero si tengo un ambiente totalmente seco de baja humedad relativa es muy posible que la nube se exprese con toda la fuerza saliendo del cultivo de soja esto recibió muchas consultas de cultivos bajo riego cuando tiene muy buena condición de crecimiento en la zona de cruz del eje donde sabemos que el ambiente es sumamente seco y no la pueden parar en cultivos especiales no de soja obviamente entonces es una plaga que al ser multifactorial lo que me gusta de esa pregunta es que no sabemos que en una sola respuesta ¿se puede expresar o no se puede expresar? o sea vemos las condiciones que favorecen ¿sí? entender esto es muy rápida es muy rápida generalmente el ciclo de los epidopteros van de 30 días de larva adulto de larva adulto en meses de verano esta va entre 12 a 20 días son muy muy rápidas y hacen mucha generación y están desde el principio del cultivo lo cual eso hace que se vuelva muy complejo su manejo cuando se instala en el lote es muy difícil de pararla y aquí es momento de pararla el tema de los productos químicos es un tema que sabemos cuáles son los más los mejores o no para esto pero más allá de cuáles sabemos tenemos un gran problema si conocemos su funcionalidad y el objeto porque hay muchos registrados para el control de granuela y tenemos productos que tenemos que buscar estos si son de contacto de ingestión o vapor y dentro de eso lo que son de penetración o tópicos no hay productos que es tópicos o sea que en nuestra laminar va a tener ya una muy baja performance necesito algo que tenga penetración ¿por qué? porque la mayor parte de la población está en el embés si yo busco tengo un producto que funciona únicamente de contacto y no tiene penetración no tiene penetración entonces es muy difícil lograr controlarlo porque la mayoría están en el embés fíjense el tamaño de un ácaro es como una gota grande de aplicación y el huevo cuando le preguntan si es obesidad fíjense es como una gota hiper pequeña poder mojar todo eso es prácticamente imposible entonces los controles son muy parciales para un producto de contacto deben ser productos que penetren para que actúen por ingestión por la mayor parte de la población que está ahí escondida ese es un gran inconveniente a veces que tenemos a la hora de ver cómo funcionan los productos y dónde posicionarlos y el tipo de aplicación que necesitan estos productos fíjense esta hoja esta es una hoja que cuando saqué la foto es de la típica aplicación post clorperifos clorperifos tiende a barrer todo pero muy baja persistencia barre todo ya sea por el mismo efecto vapor parcial pero principalmente por su efecto traslaminar es donde más afecta pero no dura más de dos días tres días como sumo si yo apliqué un lunes el miércoles ya no hay más efecto todos estos huevos que clorcionan pasado los dos o tres días son los que me dan la resurgencia de la plaga que muchos me dicen cómo puede ser si el ciclo es de 12 días y yo los cuatro días volvió de nuevo sí porque tu producto no es obesidad y por más que lo sea no tiene sentido porque extralamina actúa sobre las que van naciendo por parte de ingestión si tiene muy poca persistencia no tendrá control entonces ahí está el beneficio que todo el mundo menciona siempre nuestra querida abamectina porque es acaricida y tiene efecto otro laminar tenemos otros acaricidas registrados sí tenemos clorfenapil por ejemplo registrado hoy en soja como acaricida pero que no está justamente posicionado para acaro sino más para el epidómetro y extralaminar tenemos otros productos registrados sí piretroides pero también ojo con esto que las abamectinas registradas en el cultivo de soja son las que están en mezclas no podemos aplicar abamectina pura o sea abamectina sola la que viene ya sea al 1.8 o 3.6% de concentración porque no tiene registro en el cultivo de soja todas vienen en mezcla entonces hay que tener cuidado con eso porque imposible hacer recetas de una abamectina sola que sabemos cuando empieza el problema no la desaparece en el mercado porque todo el mundo empieza a manotear lo que hay cuando dije la idea de cuantificar la idea de cuantificar no es que hay que contar uno por uno y acá no valemos de las escalas pero si tenemos una idea de cuánto es mucho cuánto es poco dentro de las escalas podemos hablar de escala de daño a mí no me gustaba la de Illy no es que hablaba de porcentajes de hojas con daño por la granuela y era como una incidencia en el cultivo y nada más una severidad por planta quiero decir me gustaba mucho más esta de Wisconsin que correlacionaba el daño a la planta con la dinámica de la plaga y es la que más nos viene cerrando para monitorear donde es de 5 grados fácil para monitorear grado 1 o grado 2 la diferencia es que está en la hoja de abajo en la hoja sombreada y tiene punteado o moteado ya si está la primeros ácaros en la parte superior ya es grado 3 ya grado 4 cuando están todas las hojas raspadas y ya seguro hay tela y te dice que hay pérdico económico y difícil control y grado 5 ya está todo tomado la planta sobre esto a mí me ayuda mucho a ver cómo viene evolucionando y cuán grave puede ser si estoy en grado 1 o grado 2 y sé que sigo con condiciones de estrés y no voy a parar no tiene por qué decir no voy a aplicar aunque todavía no tenga daño económico porque sé que la película voy a ser grado 3 porque si bien dice umbral de polarización esto lo copié lo adapté un poco pero esto es como dije en la Universidad de Wisconsin y cuando lo bajé en el 2008 esta escala los americanos recomendaban a un metilparation pues lo retiró el mercado entonces realmente el grado 3 es para las bombas cuando llegaste muy tarde y tenés que ir con un fosforado o sea no tenés que esperar que el ácaro esté en la parte superior sino cuando está en la parte inferior y sabés que va a subir nada lo va a parar ese momento es un control para proteger el estrato superior que es lo más importante porque es el que más va a aportar a la fotosíntesis el superior eso es lo que no tenemos que olvidarlo es el más importante entonces ahí nos metemos con este bichito y que justamente aunando con la granuela y yo decía si es similar o no si es muy similar desde el punto de vista del tipo de daño que nos hace que nos afecta la eficiencia de conversión ahora lo que respondieron que no es similar no lo sé y tal vez no sea similar porque que no sabemos si un TRIPS equivale a 3, 4 ranuelas o viceversa si una ranuela equivale a 3, 4 TRIPS no lo sabemos no tenemos ni idea de esa equivalencia si la pregunta es que quedara tramposa porque hacía referencia al tipo de daño no es una defoliadora no son defoliadoras no es una chinche una piscadora que afecta el grano no es una bolillera que coma grano o brotes afectan la eficiencia de conversión de la hoja eso iba la pregunta apuntada que era muy similar el daño que te hace en hoja es muy similar sobre eso la misma problemática también tienen son muy chiquititos dejá de ver a ver qué respondieron Marco en lo que es TRIPS en las preguntas de TRIPS ahí te presento la posición y la dinámica poblacional sí ahí se ve sí bien dale no sé si la querés responder vos o hacer un análisis sobre la misma la posición de control de TRIPS calculo la incidencia de los foliolos ese era uno o sea cuántos foliolos se ven afectados bien pero eso se tiene que complementar calculo la severidad de los foliolos cuán afectado está cada foliolo y es bastante difícil bastante difícil no hay una escala como en enfermedades que me diga qué porcentaje según estado fenológico no está mal pero se tiene que complementar con la otra la incidencia de los foliolos ahora contabilizo y calculo el promedio de TRIPS hay varios mentirosos acá y decir que es anónimo porque si no lo voy a buscar a cada uno a ver quién se pone a contar TRIPS y si ya superó los cuarenta y pico de años con presbicia menos todavía o sea acá hay una premisa no le mientan a un mentiroso miento lindo el proponerse a contar TRIPS muchacho no eso es inviable igual que contar la anuela para decidir control a ver la de abajo la dinámica poblacional de TRIPS de poroto en soja en estado avanzado es iniciando el folio basales hacia los superiores es así siempre es así es de los basales de los superiores nunca es de arriba hacia abajo y ahí lo vamos a explicar con el ojo con el comienzan en brotes y luego se pasan ¿por qué es esto? porque hay un TRIPS que son de género franquiniela hay muchísimas especies algunas de estas franquinielas son únicamente de gramíneas y otras son de hoja ancha y a veces están en los dos dentro de este género y cuando abrimos el brotecito de soja buscando bolillera chiquitita vamos a encontrar varios TRIPS ahí todos me consultan eso no tiene nada que ver con este TRIPS que vamos a hablar ahora que es el que afecta la hoja esos son TRIPS que están únicamente en los brotes y no afectan las hojas desarrolladas son del género franquiniela a ver paso a a presentar uso de insecticidas penetración muy bien efecto vapor y relativo homicida ninguno perfecto y contacto es muy pobre contacto el contacto yo ahí lo descarto igual que en el anuelo vamos a ver la presentación de nuevo ¿por qué descarto el contacto? por la dinámica de la plaga es porque es muy chiquito o sea tiene que estar complementado con algo más el contacto para que funcione la ingestión en este bicho el ciclo de este bicho también es similar a la anuela o sea similar es corto dura entre 10 y 13 días esto es un trabajo de Juan Carlos Gamundi que plantea que la hembra puede vivir hasta 25 días la diferencia con la anuela que le dije que están las malezas empieza en el mismo lote este puede ser de tu lote pero también puede venir volando de distintas partes o sea como vuelan se dejan a llevar por el viento abren sus alas en flecos y el viento los arrastra y esto es un trabajo que hicimos en el 2004 2005 ya hace bastante que mostramos la dinámica y era sacando folielos del mismo estrato cuando aparecían los adultos esos negros con banda blanca si ven la población naturalmente cae eso al 0 días había 40 tribofolielos el mismo estrato a los 3 días caía 30 y ya el día 12, 13 ya prácticamente no había adultos porque llega eso porque llega el adulto bipone y se va y después de eso fíjense a los días está el pico de la población ninfal lo hicimos en un solo estrato nos sacamos muchos puntos de muestreo y al año siguiente lo repetimos en dos estratos y vimos lo mismo que el estrato sombreado como el superior pasa a lo mismo llega a los adultos y la población va cayendo naturalmente de adultos y luego se produce en ese estrato el pico si ven el verde clarito es el pico del estrato inferior y el azul y el azul se produce un pico del estrato superior en el total de planta de la planta hay dos picos en el total de planta de población de tríos cuando esta población de ninfas le agrego a los adultos si ven la curva no modifica prácticamente sus valores ¿qué significa esto? que la población importante que te causa daño en los folios son las ninfas entonces yo tengo que tratar de hacer un control cuando voy a hacer un control sobre las ninfas no tengo que empecinarme con los adultos que encima están viniendo y viniendo constantemente tengo que darle un tate quieto a las ninfas que van a venir de esos adultos que me conquistaron el cultivo ¿cuál es el momento clave de eso? por eso cuando dijeron estado fenológico algunos respondieron dije está bien pero hay que complementarlo es R3 ¿por qué R3? porque R3 es cuando el cultivo definió su IA si yo digo en un B4 B5 y todavía estamos por ejemplo en un R1 en esa etapa todavía el cultivo va a generar bastante más hojas entonces tengo que esperar un poco más que se define el estrato superior o sea mi objetivo es proteger el estrato superior y eso esto fíjense en este trabajo de Juan Carlos Gamundi en un principio cuando empezaron los daños en Argentina por TRIPS y empezó a trabajar midió una pérdida de 570 kilos por hectárea entre con y sin TRIPS dice con control y sin control porque prácticamente no logró el testigo libre 100% TRIPS pero hizo un montón de aplicaciones para ver la diferencia de rendimiento y la campaña siguiente entre otras condiciones de rendimiento tuvo una pérdida de rendimiento menor en el con control y sin control y en un cultivo largo no tuvo diferencia de rendimiento esto porque lo pongo para que vean que no es fácil decir cuánto perder por TRIPS sino hay que ver el meterle mucha agronomía y ver las condiciones del cultivo y cómo viene lote por lote si esto es interesantísimo en ese trabajo que hizo Juan Carlos fíjense la hoja sombreada la sombreada con sin TRIPS no tiene diferencia en su capacidad fotosintética por el hecho de estar sombreada ahora el estrato superior bajaba a la mitad por eso decía que el objetivo es que el estrato superior no tenga el daño por TRIPS y por aranuela el inferior lo puedo tolerar entonces una cosa es el momento de control y otra cosa es el objetivo de proteger el objetivo de proteger es el estrato superior sano para poder mantener el máximo rendimiento posible y como ven este trabajo Juan Carlos uno de los últimos que hizo con Perotti si ven el mejor control es a partir de R3 eso que le decía cuando está toda el área foliar ya y ahí protejo el estrato superior a partir de R5 ya estoy empezando a tener perdido de rendimiento y si ven R5 medio que puso él ahí R5,5 que hace referencia el medio está a mitad de R5 no a finales prácticamente no hay diferencia con el testigo sin control creo que más o menos pasa que es la venganza salimos a matar un lote lleno de TRIPS muy buen control dejamos testigos no hay respuesta a rendimiento ¿por qué? porque las ninfas ya rasparan un montón sobre todo las ninfas que observamos a simple vista son las ninfa 2 la ninfa 1 es muy chiquitita no se ve es la que recién sale de huevo entonces hay que ver cómo viene avanzando TRIPS del estato inferior igual que Aranuela cómo va avanzando hacia el superior y cuando veo adulto en el estato superior y aún no hay ninfas ahí si estoy en R3 es un momento de tomar la decisión de compromiso de si voy a controlar o no porque es el momento que si lo hago después es imposible tener respuesta a rendimiento es un ejemplo de esa campaña que elije 2007 2018 tenía varios ensayos Aranuela y no los pude hacer porque no tuve Aranuela ese año había rocío era increíble pero muy bajo expresión de rendimiento no nos llovió para nada bien esto era en Cañada de Luque donde cabe en el testigo este es un productor que nosotros monitoreamos que decidió no hacer más nada y allá en R5 dijimos es que tratar para TRIPS no tengo ganas nos dijo y tuvimos una diferencia de entre 7 y 8 quintales entre los tratamientos que hicimos de un insecticida para evaluar y los testigos o sea cuando hicimos tratamientos en un ensayo de insecticida nada más pero cuando vimos que pasaba esto con los testigos dijimos che lo cosechemos para tener un dato y nos daba entre 7 y 8 quintales el tratado rindió entre 14 y 16 quintales en las distintas parcelas el testigo rindió 7 u 8 quintales o sea era muchísima la diferencia y ese mismo año bajo riego esto fue ya acá cerca de Jesús María cerca de Sinzacate en un círculo de riego tuvimos una diferencia de 3 quintales entre 3 y 4 quintales depende de la parcelidad de cosechado o sea no era tanto como en el estaba con muy malas condiciones de crecimiento pero en este también vimos una interesante respuesta lo cual que me preocupó de mi región de la zona que nosotros trabajamos que cuando le planteó al productor que voy a ver este lote y le digo che está ideal para aplicarme me haces un ensayo hacer el ensayo que quieras y le dije che no va a aplicar el resto del lote no me dice estoy muy cerca y no puedo mandar avión y bueno manda terrestre el mosquito no me dice está tan lindo que no quiero pisarlo me sorprendió que le preocupaba más lo que pisaba el mosquito que el daño que le podía hacer el trim o sea eso me daba la pauta de lo poco que estamos interiorizados en el sector como plaga porque es una respuesta de no conocer realmente el potencial de este bichito eso fue lo que más me llamó la atención y eso que dije franquinilla que hay otra género y preocupan que lo mencionó Daniel el maíz nos pasó en la campaña esa seca que mencionó que nos pasó también en soja 2004-2005 el maíz en el arranque nos atacó trips siempre uno que es monitor de cogollera siempre cuenta trips en el maíz siempre lo veía adentro nada más que en el año hay mucho estrés cuando le cuesta crecer si no tiene muy bueno humedad del suelo vemos que se desarrollan y te hace este daño que más de una vez suele ser confundido con chinche y son estos pibes porque te malforma la planta si la diferencia con chinche es que vos ves la hoja deshidratada seca y plateada raspada se ve ese raspado blanquecino pero más de una vez se confunde con chinche por la malformación de la hoja y cuando la hoja crece se desgarra a veces da esa sensación de chinche más de una lo confunden y son estos pibes que también pueden llegar a afectar de nuevo no sé si hacemos un alto acá Marco o sigo con cobollera dale hagamos un alto y seguimos con cobollera bueno un poco para resumir lo que decías Beto y Daniel creo que en general como técnicos asesores tenemos incorporado el daño de orugas en cuanto a desfoliación tenemos incorporado inclusive el daño de araño y cuando llegamos al tema TRIPS creo que lo menospreciamos hay que tener muy presente la incidencia digamos que causa sobre el cultivo bueno para continuar y ya para resumir la jornada con Beto en cuanto a tema cobollero maíz yo voy a hacer un paréntesis ahora les quiero presentar el porfolio rápidamente desde Summit tenemos para el manejo de soja bueno básicamente y rápidamente les robo unos minutos contamos con uno de los productos en la paleta de insecticidas el chiprón que es básicamente un IGR un regulador de de la muda en lo que es las orugas desfoliadoras básicamente es un producto de gasia toxicológica 3 mandazur digamos y bueno tiene control como decía en algunas orugas desfoliadoras como es la antircasia y cuya dosis es utilizada a razón de 200 cm3 por hectárea y bueno y tiene también un efecto benéfico sobre todo lo que es la fauna el control digamos biológico de las plagas este producto chiprón bueno como IGR tiene particularidad que si bien no tiene registro tiene una cierta supresión digamos sobre lo que es TRIPS de lo que veníamos hablando básicamente por una baja la fertilidad digamos de las hembras para sucesivas generaciones eso básicamente lo lo tiene testeado la la empresa formuladora de moléculas pero se complementa muy bien con otro producto de la paleta pensando en la rotación de modos de acción que es Retake Retake que es una mezcla de un piretroide en este caso efemvalerato que recién mostraba Daniel efemvalerato dentro de los piretroides está en la gama media dentro de el rango de piretroides que tenemos en el mercado en cuanto al coeficiente de octanol agua digamos tiene una rápida incorporación en tejido en esa capa de ceras que hablaba Daniel y acetamibrid que es un neonicotinoide es una muy buena mezcla ya que es otro modo de acción en otro grupo de insecticidas que le abre obviamente el espectro control ya no solamente en orugas sino también en lo que es tuculas, chinches inclusive trips y bueno acá el rango de dosis según lo que uno quiere apuntar a controlar varía entre los 150 y 250 centímetros cúbicos por hectárea con ya una banda toxicológica 2 o amarilla pensando en que estamos incorporando modo de acción como los piretroides es básicamente un producto de volteo y de persistencia o de contacto y gestión ya sea por el piretroide y por el neonicotinoide luego tenemos ya para complementar la paleta insecticidas el programa crop shield el programa crop shield es un programa en el cual como compañía lo estamos fomentando con la incorporación de dos productos en conjunto en un momento particular dentro del cultivo que básicamente en general se traduce en R3 dentro del cultivo soja y estos productos tienen particularidades similares si bien uno es 100% para control de orugas como es Amicor que es el principio activo Rinaxipir todos ya lo conocen y hemos estado hablando y Starcle que es un neonicotinoide pero de tercera generación mucho más moderno que se complementa para todo lo que es trips y principalmente chinches entonces la conjunción de este programa en un estadio preventivo a la curva o a los umbrales típicos que nos manejamos a nivel de cultivo lo que hace es anticiparnos y mantener una curva muy por debajo de estos umbrales que estamos acostumbrados a manejar y con lo cual llevar a que la residuidad y el control sea mucho más eficaz como recién decía vamos a complementar el control de orugas desfoliadoras todo lo que es el complejo de chinches en el cultivo de soja y trips ambos productos tienen volteo inicial y persistencia superior porque son moléculas de tercera generación tanto en lo que es control de orugas en el micor y en lo que es chinches por el lado de Starcle o dinotifuran que es el principio activo tienen control sobre todo de los estadios tanto larvales como de estado de ninfa en lo que es chinches los dos son productos de banda verde con lo cual son amigables con el medio ambiente con el quien los vaya a usar el aplicador o el productor y con la fauna benéfica que hace su trabajo en cuanto al control biológico así que bueno creo que es un buen programa se han venido testeando ya de varias campañas este programa donde se ha obtenido digamos de un set de ensayos a nivel país bastante robusto se ha medido con testigo absoluto donde se ha sacado conclusiones de que el 78% de probabilidad de tener un beneficio de 300 kilos por arriba de un testigo absoluto es así y en el caso de medirlo con un testigo químico tradicional que hace un productor en más de 52 ensayos se ha obtenido un 67% de probabilidad de tener esos 130 kilos de plus digamos respecto a ese testigo químico lo cual le da a este programa una sustentación digamos muy robusta a nivel técnico bueno mi coro que es uno de los productos que componen el programa básicamente tiene una dosis entre 25 y 30 centímetros cúbicos se incrementa para lo que es falsa medidora por el tipo de plaga el tipo de control digamos que se hace un poco más complejo y en lo que es Starclay que como recién les comentaba su principio activo es de notufurán dentro de los neonicotinos de tercera generación la dosis es entre 85 y 100 gramos por hectárea y bueno las características que recién les comentaba en cuanto a sistemas de la minería contra ingestión y gran poder de volteo en lo que es hinches y es un producto básicamente que tiene un coeficiente octanol agua muy alto con lo cual la sistema digamos dentro de la planta es realmente muy móvil sobre todo si lo comparamos con otros neonicotinoides del mercado en el manejo del cultivo y el momento de aplicación en este gráfico se resume la idea es agarrar preventivamente apenas se ven las primeras chinches dando vuelta en el cultivo las primeras orugas en ese estadio reproductivo que es donde se define el rendimiento del cultivo tratar de que los umbrales tradicionales cuales uno estaba acostumbrado a manejar no se expresen y mantener la cama digamos de orugas y de chinches muy por debajo a gracias digamos a la persistencia que tienen estos dos productos tanto a Starkle como a Micor dentro del cultivo otro producto que tiene la compañía ya es una triple mezcla se llama Matsuri que es una mezcla de bifentil un piretroide ya con una excelente penetración es el que más coeficiente octalano tiene más bajo digamos mayor penetración es el valerato que recién nos comentaba en retake con escala media de penetración dentro de los piretroides y se incorpora un tercer principio activo que es abamectina principalmente buscando el control de arañuela que recién hacía mención Beto entonces es un producto que actúa por contacto ingestión básicamente un producto de alto volteo con cierta recibeleada por la abamectina producto traslaminar y que va apuntado al segmento de orugas chinches trips y arañuelas obviamente está condicionada la dosis de acuerdo a lo que uno quiere controlar cual sea el insecto target digamos de su cultivo y al tener piretroide obviamente la banda toxicológica si es dos o sea una banda toxicológica amarilla por último para el cultivo de soja tenemos Hallmark que es F embalerato como decía Daniel es una formulación EW es una emulsión en aceite lo cual le da esa capacidad ya de ser más compatible con la cera de las hojas a esta molécula y poder incorporarse más rápidamente al tejido es un producto 100% de contacto y aún poder y gestión y las dosis para lo que es holgo de foliadoras ya en este caso nos hablamos de ciencia de centímetros cúbicos a rasgos generales otro producto que tiene la compañía es ya Bifentrina el 10% que es Cudasai que es un producto también al igual que F embalerato o Holmar de volteo y con contacto de ingestión y de acuerdo a lo que uno quiere controlar cambia los rangos de dosis después Beto si querés aclarar algo de lo que es Bifentín con respecto a la añuela principalmente a ese efecto de de no no generar digamos la muda digamos que dice de la hembra vos lo vas a explicar bien si 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 yo lo voy a contar con lo que dijo Daniel comentara sobre la historia de los de los diferentes piretroides y de dónde viene eso que no es que sea un mito sino que por ahí a veces se relativiza su efectividad que es distinto pero bueno y enganchando si bien salimos de lo que es insecticidas en sí pero que van con el cultivo de soja y tienen relación en realidad con todas las plagas o principalmente con lo estamos viendo evaluando con con Beto y Daniel para esta campaña es Howler Howler es un producto biológico es un bioactivador un inductor que básicamente está generado a través de una bacteria Acremunium que es un lesitor digamos un incentivador de la defensa natural de la planta actúa básicamente a nivel de algunos ácidos como el ácido jamónico el ácido salicídico algunas hormonas como el etileno que están relacionadas con todo lo que es la defensa natural de la planta y con algunos procesos de estrés tanto bióticos o abióticos resumen un producto digamos que no solamente tiene acción sobre las enfermedades como producto que levanta esa defensa natural de la planta ante una posible enfermedad sino que también se está estudiando y un poco el proyecto que tenemos para este año con Beto y Daniel de ver si ese efecto antiestresante que no tiene el producto repercute o no en cuanto a la fisiología de la planta y las distintas plagas entonces estamos viendo un poquito más allá en el control digamos de todo lo que es plagas en el cultivo particular de soja y yendo bueno a lo que es enfermedad en sí se puede o no complementar con fungicida pensando o dependiendo de la presión del año en particular la dosis hobbler es una dosis que va en estado vegetativo son dos litros por hectárea se puede ir en estado vegetativo y el reproductivo y viceversa comentarles que tenemos medido hobbler en soja en 14 ensayos hechos en la campaña 2014-2015 con excelente resultado generalmente los resultados mejores que hemos observado en el cultivo es en estadios reproductivos no siempre de las manos fungicidas aunque parezca raro muchas veces hobbler solo ha dado mejor resultado que fungicida o que la mezcla de ambos esto es cinco ensayos a nivel argentina también para lo que es la campaña 16-17 donde tenemos hobbler solo en estado vegetativo en estado reproductivo inclusive la combinación de estado vegetativo y reproductivo bueno un ensayo particular de hobbler en distintos estadios ya en Tucumán para la misma campaña y este es un set que resume un poco la parte de los ensayos que hemos estudiado como compañía en el cultivo son más de 37 36 sitios en la Argentina donde se ve hacia la izquierda de su pantalla hobbler solo con un promedio de 110 kilos por arriba del testigo luego tenemos hobbler con fungicida que incrementa ahí hay un plus ya te vas casi a 200 kilos de diferencia y fungicida solo aunque no parezca con 100 kilos de rendimiento 7 sitios ya entrando un poco lo que es Córdoba para reubicarnos en nuestra zona en la campaña 2017-2018 también tenemos hobbler solo que es las barras azules hobbler más fungicida de lo que es barras en naranja y fungicida solo en lo que es las barras grises hacia la derecha del gráfico y la campaña pasada a la anterior 2019-2020 5 sitios hechos en Córdoba en Nordoñez Carrilobo El Tío Marco Juárez y Viamonte con distintas situaciones características productivas tenemos hobbler solo en barra verde hobbler más fungicida en barra naranja y fíjense la variabilidad que hay o la diferencia entre aplicar hobbler solo o hobbler con fungicida respecto al incremento respecto al testigo absoluto bueno o ensayos que se han hecho con gente de empresas que hacen desarrollo también este tipo de gráficos donde se marca un diferencial de hobbler respecto a un testigo inclusive a fungicidas y acá podemos ver lo que yo les decía que no muchas veces el fungicida da un incremento de rendimiento con respecto al testigo como se aparenta hay un natural de las defensas de marcar una diferencia respecto a un testigo inclusive a los fungicidas que el mercado o Carro Camis inclusive y bueno lo que visualizamos a campo como hemos visto generalmente es una planta que se mantiene verde por más tiempo como que hay una retención foliar no llamarla retención porque retención foliar estaría dada por falta de destino sino retención en el refiero es quizá un alargamiento es decir la planta se mantiene verde por unos días más las chauchas se ven inclusive en el cultivo de soja mejor llenadas menos vainas vanas y verde inclusive si comparamos testigo con la aplicación del producto lo cual es un producto interesante para tener en cuenta para que lo vean lo que ven la verdad que tiene también una contundencia en cuanto a robustez de datos principalmente el cultivo de soja bueno eso de mi parte seguimos con Beto ya para resumir el taller hablando un poco de lo que es plagas en maíz entiendo que Beto te va a hacer lo que es principalmente cobollera cualquier duda que vayan teniendo vayan inscribiéndolo en el chat yo voy anotando las consultas y si no me pueden también inscribir por whatsapp adelante Beto gracias ¿puedo ponerle a las preguntas? sí así primero ahí las presento 18 usano cobollero decisión de control se toma en base al porcentaje de plantas espera que te llevo la pregunta completa en base al porcentaje de plantas afectadas en base a la escala de daño en base al estado fenológico o ninguna es correcta en realidad son todas correctas el control tenemos que saber la incidencia la severidad que es como está cobollera en la planta y también el estado fenológico no es lo mismo un B6 que un B12 son todas correctas hay que ver todo en conjunto la que sigue ante un ataque cobollera en maíz BT y refugio solo pensando en prevenir resistencia el control químico debe ser solo en el refugio el control químico debe ser solo en el maíz BT el control químico debe ser en el refugio con volteo y en el maíz BT con persistencia y el control químico debe ser en el refugio con persistencia y en el maíz BT con volteo o sea debería ser únicamente en el maíz BT y lo vamos a ver por qué ojo lo que dice la pregunta solo pensando en prevenir resistencia lo contextualizo bien la pregunta es bien acotada pensando en prevenir únicamente resistencia el control debería ser únicamente en el maíz BT y lo vamos a ver por qué y la persistencia contra el químico depende depende del tipo de insecticida el estado fenológico el tipo de insecticida el estado fenológico o ninguno es correcta es el tipo de insecticida y estado fenológico o sea la velocidad que se van a ir desarrollando los estados fenológicos y ahí vamos a ver el tema de persistencia ahí presento dale o pareja te pongo en esto en esto bueno voy a ir medio rapidón en esto bastante rápido porque lo voy a dejar lugar a que preguntes porque estoy viendo que hay muchísimos conocidos la gran mayoría de los que están conectados los cuales lo vivimos charlando esos temas en la YPF cuando cruzamos en todas las campañas lo hablamos y es que esta bendita cogollera en en maíz todos tenemos experiencia hace años o sea hablar de esto es como hablar de anticarse medidora no es una plaga que todos los años está conocemos todos tenemos muchísima experiencia si algunas pautas a ver si después las preguntas nos ponemos no de acuerdo es no tiene sentido contabilizar oviposturas porque eso lo planteó ASA en un momento y sabemos que lo pone en grupos los pone encima la pregunta mía es para qué quiere contabilizar huevos o sea como un plan de monitoreo me refiero distinto es que a mí me digan che mira mis huevos y encontré en un 20% de las plantas huevos 20% de las plantas huevos es una población terrible que se viene con todas entonces decir mira voy a ver si hay huevo y estimo un porcentaje puede ser ante esos ataques muy furiosos pero para un plan de control y seguimiento no tiene mucho sentido esto ¿por qué lo planteamos? porque la ovipostura eclosiona a los 2-3 días 2-4 días después ovipuesto y la mayoría de los lotes en el norte de Córdoba se monitorean cada 7 días cuando no hay absolutamente nada entonces tampoco tiene sentido monitorear Cogollera porque vemos nuestra región que voy cada 7 días volver a los 3-4 días solamente algún que otro lote muy puntual necesito un chequeo pero generalmente cada 7 días se va diagnosticando bien qué hacer lote a lote ante un ataque de espodoptera y en esto por ahí por la escala esta es la escala que trajo en su momento Pabiner que es la escala de Davis una escala que cuando trajo a Pabiner acá tal cual como le bajó de Estados Unidos estaba invertida porque ahí 19, 8 y 7 sería 1, 2 y 3 esta escala fue creada para para poder determinar materiales de tolerancia a material de Cogollera a espodoptera en Estados Unidos no es una escala para monitoreo ¿por qué lo planteo esto? porque a veces esto lo he discutido mucho con la gente de ASA la asociación de semilleros porque ellos decían aplicar con grado Davis 3 y digo ojo al decir eso le digo porque encima los que mayormente monitorean los lotes son chicos recién recibidos gente que no tiene mucha experiencia y eso puede confundir o sea una aplicación ¿por qué no se puede hacer una Davis 1? ¿por qué no una Davis 2 por ejemplo? y ASA lo veía mucho porque la Davis 3 miren por qué la confusión en la Davis 3 era cuando vos te asegurabas que el evento ya no funcionaba en Davis 1 y 2 puede ser que el evento lo parase eso puede llegar a una gran confusión hoy lo más preocupante es decir bueno a ver cuáles son los eventos que funcionan o no sabemos que la proteína VIP es la que funciona y las otras proteínas ya nos están abandonando Cry1F nos abandonó del todo hace ya varios años y Triple Pro ya viene fallando en las últimas campañas ¿por qué plantó eso? porque más importante que la escala que le muestro lo que tenemos nosotros lo que siempre usamos en Halcón hace años que donde el 1, 2 y 3 que llamamos raspado le llamamos grado 1 no importa cuán raspado este es grado 1 nosotros le damos mucho más peso mucho más peso para decirle control a la incidencia o sea cuántas plantas están afectadas por cogollera no es lo mismo un 3, un 5% que un 15, un 20% ¿y de qué me sirve la escala? para saber si estoy a tiempo de hacer una aplicación o llegué muy tarde si a mí me dicen tengo un 15, un 20% en grado 4 que es el tapón de serrín con el bicho adentro el control es prácticamente nulo ahora si me dicen tengo un 5% en grado 1 que el raspado o las Davis que puede ser 1, 2 y 3 y yo sé que mi evento no tiene protección digo bueno de ese 5% puede ser que que la semana siguiente venga un 20% puedo hacer una aplicación ahí tranquilamente de forma que esté bastante lejos del umbral o el 5% no va a crecer se mantiene lo puedo tolerar porque es un nivel muy bajo que no me afecta el rendimiento eso que planteamos Maíz tiene hermoso eso que todos los años te plantea hacerle mucha agronomía mucha agronomía y esto para dar una idea de lo difícil que es la bibliografía internacional cuando uno la revisa muestra una variabilidad de respuesta de rendimiento muy grande entre los trabajos no hay una linearidad en cuanto se pierde por cobollera todos los trabajos mantienen ante un mismo nivel de daño distintas respuestas eso es internacional algunas que cito acá y a nivel nacional pasa lo mismo esto es en Tucumán lo que hizo Wink en los años 80 y después Mariana Sosa en Reconquista respuesta es muy distinta ¿por qué esto? justamente porque Maíz tiene una gran variabilidad en respuesta a rendimiento en términos generales esto es un trabajo que lo veo que está conectado y se acordará que lo hice gracias a Martín Morcillo Martín me facilitó en la campaña de 2005-2006 cuando estaba Cry One F que por fin obtengo siempre había querido hacer ensayo y nunca podía ese año obtengo el testigo sano 100% sano que era el Cry One F control total y tenía isohíbridos o sea la misma genética con distintas protecciones tenía MG y no BT sobre eso encima pusimos cura semilla y otras aplicaciones que hice que sembramos ¿qué me daba ese año? que cada el modelo matemático claro es el modelo matemático de linearización para poder explicarlo me dice que cada 10% de plantas con el coagollo destruido tenía una pérdida de 326 kilos en el mismo campo con los mismos materiales al año siguiente hacemos el mismo ensayo metemos más variables todavía para medir para tener más puntos de referencia y me da que cada 10% de coagollo destruido pierdo 550 kilos ¿cuál es la diferencia? que un año tenía más potencial de rendimiento que el otro por eso el modelo matemático me da una curva con mayor caída en un año que el otro porque la ordenada del origen es más alta esto que podría inducir que a mayor potencial de rendimiento ante un mismo daño tengo más pérdida de kilos por hectárea entonces por eso es tan difícil a veces maíz no es complicado y con cogollera a tal punto que el año pasado un chico de la facultad hizo un trabajo para umbral en sorbo y le nació tan mal que después lo siguió al ensayo igual y me fascinó el dato aunque no le quisieron publicar en la facultad el trabajo de campo una lástima pero estaba muy bueno porque ¿qué mostraba? que había parcelas con daño por cogollera que rendían más que el testigo sin daño y muy dispar todos los rendimientos ¿por qué eso? porque le nació tan mal que el techo de rendimiento lo daba el efecto de nacimiento vos veías una correlación entre lo bien sembrado y lo mal sembrado sean plantas por hectárea y rendimiento entonces hay que ver mucho todas esas interacciones para ver cuándo tengo respuesta o no entonces la decisión de control no se puede guiar por un umbral de daño económico y pérdida tengo que ver un seguimiento global de lote para tomar una decisión de compromiso y decir voy a bajar población porque si me puede bajar este hecho de rendimiento que después no lo voy a recuperar ¿cuándo es el peor momento cogollera? y de B3 se podría decir B1 B2 se comporta como cortadora generalmente pero entre B2 B3 hasta B6 B7 es el peor momento como cogollera ¿por qué? porque después de B7 B8 cuando empiece a elongar caña y sobre todo B10 B12 no es que no haga daño pero ya no voy a tener el efecto planta dominante sobredominada si tengo una pérdida de la foliar ahora me preguntan ¿cuánto puedo perder rendimiento acá? no tengo ni idea no hay ningún dato que te lo diga entonces si yo tengo un B10 un ataque cogollera y tengo un 100% de planta con cogollera seguro me va a afectar mucho rendimiento porque está en toda la planta ahora si me dicen ¿cuál es el valor de quiebre? un 20 30% no lo sabemos ahí hay que ver cada lote el potencial de rendimiento que yo espero y tomar una decisión de control con respecto a los eventos rápido sabemos esta publicación de Irak y Assa junto a Precid quedó vieja apenas salió porque decían Bet Triple Pro alguna falla de campo hoy Bet Triple Pro para mi gusto no tiene ninguna protección de la que deseamos a campo aquí me refiero a la que deseamos a campo 3-4 campañas atrás cuando veíamos raspado en Triple Pro ya observábamos que si veíamos 10 plantas con raspado 3-4 llegaban con hacia arriba o sea un 30% nomás se le escapaba eso cuando ya veíamos que venían las fallas la campaña pasada que no fue una campaña de mucha cogollera que no ojo con esto que estoy diciendo no fue una campaña de mucha cogollera lo que observamos lo que observamos fue que todas las plantas con raspado llegaron a plantas con hacia arriba con el daño todas no hubo un control que logre la satisfacción si tiene resistencia si perdió resistencia como Craig Oneff no lo puedo decir a ciencia cierta porque falta un montón de trabajo que lo avane pero la protección de campo que deseamos todo no lo tiene y hoy no queda únicamente la proteína BIM que hay que tener cuidado en el manejo y con las generaciones porque ¿qué es lo que no me cierra médico gollera? cuando ni un productor o un técnico que me dice tuve que hacer tres o cuatro aplicaciones no me cierra algo no me cerró porque yo sé que la plaga hace a lo sumo en mi cultivo en verano tres generaciones no más de eso puede ser cuatro o cinco de acuerdo a cómo viene el año generaciones en nuestra región pero en el cultivo son tres principales por los tiempos si vemos por eso digo doctor la biografía te muestra una variabilidad pero pongamos un promedio para nuestra zona es de un mes cada generación es de un mes esa generación es que va de huevo adulto y el adulto da una nueva descendencia si yo veo eso obviamente tengo inicio de nacimiento un pico de nacimiento y una caída de nacimiento la generación puede ser más laxa o más concentrada pero se van dando generalmente tres generaciones en el verano en nuestra región siempre temprana ¿qué ocurre? que maíz a quien lo agarra cogollera ¿cómo? cogollera o sea es por toda la frugiperda ¿cómo cogollera? es la primera generación generalmente más baja con menos presión estoy viendo ahora maíces bajo riego que ya pasó esta primera generación se podría decir o está pasando no hemos pasado del 3 o 5% de los maíces de primera que tenemos que son muy pocos los sembrados ha habido poca presión generalmente estos maíces se enfrentan a la segunda y tercera generación que es cuando está llenando grano ahora no tenemos nada en nuestra región sembrado temprano en comparación a la superficie de maíz que vamos a hacer casi todo se va a sembrar a partir de ahora de diciembre todo el mes y diciembre y todo se enfrenta a la segunda generación que es del fin de diciembre y enero y ahí sí nos metemos la boca del lobo y sobre eso hay que más hay que trabajar y tener cuidado y después encima no agarra la tercera generación allá en plena floración que cuando usted hace daño en espiga que menos sabemos cómo manejarla sobre esto un detalle que me pasó el año pasado ojo con la proteína B hay materiales que cuando se produce la semilla el evento está en el macho por eso puede haber un porcentaje de semillas dentro de la bolsa de maíz BT que no sea BT que sea fuera de tipo es un porcentaje que es tolerado por el inace de un 3% creo que un 3-5% después me corregirán pero un porcentaje esto me pasó en bandera que digo no puede ser el time pro con este raspado me huele loco por más que muriese me volvió loco por ese semejante raspado que lo veíamos ahí digo esto el productor mezcló refugio me dice no vamos al refugio y ahí están las larvas del refugio estaban vivas cuando fueron los del semillero que avisé al semillero porque si no siempre se llaman escándalos corridas allá hay resistencia fue el semillero y me dijeron no son las fuera de tipo hay un 2% de planta normal que no tienen la proteína está dentro de eso que escapaban a que escapaban ahí en bíptera porque son las que se mueven de esas plantas en medio del lote de BT se movían a planta a planta BT morían un poquito más tarde o sea sin querer hay un mini refugio en Bolsa eso por ahí tengamos cuidado porque si no lo vimos el año pasado a norte de Córdoba una presión baja después de adelante una presión alta puede que estas cosas se expresen más tengamos cuidado eso a la hora de monitorearlo velocidad bueno todo conocemos lo rápido que es cogollera esto es para una siembra temprana y las siembras de enero de diciembre cuando ataca cogollera en enero sabemos es del raspado grado 1 nuestro raspado a cogollo con la cerrín metida adentro son 7 días yo un lunes la vi en raspado a lunes siguiente esa planta que marqué con raspado está con el bicho adentro por eso es la baja eficiencia de control que tenemos es una planta que necesita mucha operatividad o sea decisión rápida no nos podemos dormir con ella y con respecto a los sitios de acción tenemos un gran problema que no estamos rotando los sitios de acción y vamos a tener resistencia insecticida o sea tenemos 32 mecanismos de acción de insecticida a nivel mundial para todas las plantas en Spodoptera tenemos 8 mecanismos de acción distintos registrados en Argentina o sea que podemos podemos rotar activos tenemos que empezar a trabajar en esto y conocerlo sobre eso entender siempre este detalle la persistencia la ventaja no es que te dura lo que dicen que dura un producto la persistencia es que cuando la aplicas por más que la hoja nueva no tiene protección lo que te ayuda es a controlar el nacimiento escalonado o sea que si vos aplicaste un lunes como hacíamos antes con nuestro viejo clorperifos no tenés que ir al viernes a aplicar de nuevo porque hay nuevo nacimiento el clorper ya no está mal los 3-4 días la persistencia es justamente para agarrar esos nacimientos escalonados o sea que si yo tengo eso que dije un lunes un 5% y sé que viene con toda por todos lados y la otra semana viene en un 20% aplicando en ese momento decidir aplicar me protege lo que viene a posterior esa es la idea de la persistencia ahora si yo aplico un clorperifos el lunes con un 5 y mato el 5 seguro la semana siguiente tengo que aplicar de nuevo eso si yo aplico un producto de persistencia un lunes sobre un 5 un 10% en pleno enero y al lunes siguiente tengo que aplicar la vuelta de persistencia si te puedo decir que no aplicaste bien la primera vez no mojaste bien la hoja hasta la mayoría de las oviposturas en esto he tenido una charla con otros chicos del norte de Córdoba y hoy lo discutíamos porque dice si pero yo estoy viendo que está muy metida adentro que te ovipone adentro siempre hay un rango de comportamiento lo que estoy viendo la gran mayoría de las larvas salen y rastan hojas eso lo vemos porque vemos cuando monitoreamos las hojas raspadas difícilmente se ve únicamente en el 100% de la planta que esté únicamente raspado el cogollo y no haya ninguna hoja extendida raspada o sea el cogollero sale a comer de noche si mueve mucho de noche se va a raspar por eso el control jamás es del 100% pero imposible si lo hago a tiempo que sea del 0% que no tenga control y no nos guiemos por las excepciones si a veces ovipone adentro del cogollo lo hemos encontrado las larvas se meten las chiquitadas dentro del cogollo si también pero no nos guiemos por las excepciones se mueven y se puede ser controlada y bueno y en espiga es un algo que hoy estamos todos llenos de preguntas de mucha incertidumbre el daño en espiga por eso es importante proteger la biotecnología que hoy tenemos porque es de muy difícil monitoreo y de muy difícil decisión cuando tomo una decisión para controlarla antes que esa chiquitita se vuelva grande me haga ese hueco y se meta ahí que obviamente es incontrolable peor cuando se comporta como cogollera y esto en maíces tardíos lo vemos y lo vemos cada vez con más frecuencia cuyo daño no es únicamente por lo que come sino que además esa zona se llena de hongo se llena de hongo y tienes doble daño sumado que cuando te ataquen espigas nuestros maíces sembrados en diciembre esas espigas todavía están paradas no están volcadas y se come todo el temporal de otoño entonces es más complejo todavía por eso hay que tener bastante cuidado con esto y es un tema que creo que nos estamos desviando bastante en nuestra región y creo que en el futuro si no lo tenemos en cuenta después nos vamos a agarrar bastante la cabeza para ver qué manejo hacer gente este es el repasito de cogollera barro betón muchísimas gracias vamos a hacer un resumen sobre lo que es el porfolio para maíz de Sumitagro brevemente y ya alargamos con la ronda de preguntas ahí estamos bueno lo que respecto al porfolio de Sumitagro para el cultivo de maíz bueno volvemos con Holmar como producto piretroide con unas formulaciones C principalmente apuntado en este esquema a lo que es cortadora que no vienen tanto para el centro norte de Córdoba sino más podría ser una zona del sur de Córdoba si tenemos Isipron como IGR para estadios larvales chicos los primeros estadios larvales mejor dicho como alternativa en la rotación dentro de las ventanas de rotación de modos de acción en realidad como para no hacer la presión sobre los mismos principios activos o modos de acción en el ciclo de cultivo la dosis de 200 centímetros cúbicos y bueno obviamente el registro sobre el cobolle en este caso Amicor bueno como producto Renexipir como una diamida principalmente ya un producto con mayor resistencia perdón con mayor persistencia dentro del cultivo con todas las características que recién comentamos para el cultivo de los ojos en cuanto a residualidad a tener un amplio espectro de estadios larvales y en cuanto a la clasificación toxicológica banda 4 o banda verde digamos y el tema de el cuidado de la fauna benéfica en cuanto al control biológico de pajas si hay un nuevo una salvación del marrete en cuanto a dosis que ha salido este año principalmente lo que nos lleva a cabo en nuestra zona que es cobolleros con principal males en el cultivo de maíz hay una nueva dosis para para maíces con protección BT y en estadios vegetativos de B6 y B9 que podría ser el estadio más crítico o uno de los estadios más críticos según la siembra estadias nuestras donde la dosis de los 75 que estábamos acostumbrados a usar o que tendríamos que usar para maíces convencionales podríamos llegar a reducir la dosis a 50 60 centímetros cúbicos por hectárea quería hacer ese comentario en particular bueno el porfolio en general es ese principalmente cobollera y maíz bueno que consulta que tenga al respecto lo vamos a charlar luego no sé si quieren que entremos en la ronda de preguntas pueden abrir micrófono y hacerlas directamente a Beto Daniel o en mi caso si quieren hacerme alguna pregunta a mí y si no me la escriben por chat yo las voy contestando yo tengo alguna pregunta bueno quizá puede ser para ambos pero bueno por ahí lo estuviste hablando vos Beto la pregunta es la siguiente dice ¿cómo es la situación de los híbridos que hay en el mercado con respecto a la problemática de resistencia o sea hablando de cobollera y en especial BIPTEL o sea ¿cómo es esa situación? bueno hablaste un poco de hacer una escala en cuanto a susceptibilidad y resistencia si tendrías que hacer una escala del 1 al 5 ¿cómo podrías describir más o menos las tecnologías que hay en el mercado en cuanto a esa a ese control digamos de esta plaga ¿no? hoy digamos hoy ya no tenemos dudas ¿por qué hoy ya no tenemos dudas? porque uno cuando para hacer un poco de historia cuando veíamos la protección de campo cuando teníamos el primer evento BIPTEL que el MG el MG no era para cobollera pero te daba una mano increíble no era un pisingallo para una idea como extremadamente atacado por cobollera entonces ¿qué creíamos nosotros? ¿qué porcentaje de ataque tenía el lote y qué porcentaje de ataque el refugio? al final de la campaña veíamos esos datos en el Excel y siempre nos daba un valor similar que cuando el refugio tenía un 80% de ataque el BIPTEL tenía un 31% largo porciento de ataque y cuando veíamos esa relación siempre nos daba que el MG protegía un 60% siempre te da ese efecto de protección a campo no estoy hablando de otro laboratorio sino de campo y veis ¿qué hacíamos en el monitoreo nosotros? simple 60% lo hacíamos más pragmático a la mitad entonces vos cuando veías el inicio del raspado y veías un 50% de plantas con raspado decíamos che muchachos bueno lo que va a quedar es un 25% como se iba destruyendo lo otro lo controlaba el MG y tomábamos la decisión eso nos ayudaba mucho cuando vino los eventos con control total se nos complicó el momento que iba perdiendo porque el momento que iba perdiendo no sabíamos qué porcentaje de control tenía para la toma de decisión de manejo desde lo productivo no del manejo de resistencia entonces nos pasó con K1F nada más que fue mucho más rápido TRIBE PRO fue un poco más lenta la pérdida pero siempre era esa pregunta che de esto que estoy viendo cuánto protege cuánto no lo íbamos siguiendo y todos los años cambiaba ¿por qué tengo que estar que ya no tengo dudas? porque estoy viendo que TRIBE PRO no tiene más la protección que yo quiero en ningún porcentaje o sea que voy que lo que vimos en la campaña pasada la última veíamos que todos los años iba cayendo y la campaña pasada que vimos que todo lo que tiene raspado termina haciendo daño con cogollera con acerril entonces va a tener el daño máximo entonces si hoy yo voy y digo ¿cuál es mi umbral? por ejemplo yo me planteo mi umbral y digo mira para este maíz tardío yo no voy a tolerar más de 15% de plantas con cogollera si no tolero más de 15 plantas y veo que tengo 15 con raspado que son 15 y voy a terminar con acerril entonces decido aplicar ahora Víptera hasta ahora nos está mostrando que no necesita control del punto de vista productivo ojo del punto de vista productivo porque es tan bajo lo que se puede escapar y tiene tan buena presión control sobre la población hoy Víptera que no haber diferencia de rendimiento entre tratar y no tratar es muy difícil Víptera no necesitaría que de lo productivo y ahí la asociación de semillero tendría que bajar líneas y decir muchachos si ven raspado en Víptera hagan un control de compromiso porque la que se está escapando era resistente para evitar que ya 4 o 5 años la tecnología caiga de golpe eso lo comento porque es de Iguaza porque no sirve nada que lo hagan 3 productores y no lo haga la región y yo le pedí a 5 no compré dólares así ustedes 5 no afectan a la Reserva del Banco de Nación 5 loco no va a afectar si no lo hacemos todo bueno acá pasa lo mismo si no se hace a nivel regional o si tiene que ser una medida global no sirve es como el refugio no sirve nada que dos productores en el refugio y la región no hace nada son medidas que tienen que ser puestas por el Estado y por las asociaciones el cual lo que uno puede hacer es sentirse menos culpable a la hora de plantear los desmanejos pero el productivo no es respuesta bien déjale complejitarlo un poquito más con una cosita de datos que estuvimos revisando de la campaña anterior con un híbrido por ejemplo con el Betriple Pro para decir que la cuestión esta de la resistencia de los materiales es bastante más compleja el Betriple Pro hasta el centro del país como dijo el Beto se comporta como muy susceptible hay una franja donde es menos susceptible y otra es donde es poco susceptible es en Entre Ríos y en el oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe ¿por qué es esto? se los explico con una pequeña anécdota un cuentito de bicho una hembra de espadoptera le dice a una amiga hembra de espadoptera ahí en Gualeguaychú vos sabés que me quiso copular un macho del norte y ¿qué pasó? no, lo saqué corriendo no es mi tipo lo que quiso decir es que no es mi biotipo acá en Argentina hay dos biotipos biotipos de espadoptera que incluso no se mezclan entre ellas un biotipo arroz que está en la zona de ahí de Entre Ríos y oeste de Buenos Aires y otro biotipo que es trigo o maíz que está en el resto del país entonces la susceptibilidad incluso depende de la población de espadoptera que vos tengas arriba es bastante bastante más complejo a veces de lo que pensamos para analizarlo muy simplemente simplemente ese agregado que quería hacerle porque es interesante perfecto muy buena muy buena aclaración Daniel yo tenía otra pregunta respecto a bueno el año que viene por lo que han dicho algunos semilleros lanzan fuerte una tecnología nueva que es BT Pro 4 pensando ya al área y a la incorporación de la tecnología BIP de distintos materiales distintos semilleros la pregunta sería ¿cómo visualizan ustedes hacia el futuro esa torta de esta tecnología que todavía es resistente perdón susceptible que tiene cierta resistencia digamos con respecto a la plaga ¿no? ¿qué pueden ustedes avizorar? digamos obviamente no nadie tiene la bola mágica porque por ahí ustedes como investigadores pueden tener una apreciación al tema desde mi punto de vista a ver el Culex apareció 2006 en 2010 ya no era más susceptible no porque la tecnología fuese mala sino porque no se hicieron las cosas en función de la preservación de los materiales o sea ¿quién hacía? ¿quién hacía refugio? 10% de los productores o sea el manejo que hacemos es considerar al material de plástico y ya está o sea no veo otra cosa el manejo de la resistencia no está instalada en el medio por lo tanto cualquier tecnología nueva que se ponga si no se cuida primero y se asegura el manejo de la resistencia lo que yo avizoro es que a lo mejor dura un poco más por la capacidad del gen pero que va a terminar exactamente en lo mismo ¿viste? cuando algo se ve venir no sé si sirve el ejemplo pero ¿quién es maravilloso ¿no? pero ¿quién que piense un poquito no sabía que en el velorio de Maradona iba a pasar lo que pasó? ¿quién no lo puede? a veces pueden meter muchos peros previos pero lo deben venir si me preguntan a mí la resistencia Viptea va a perder resistencia queda un poco en la conciencia del sector digamos como hacía Daniel de manejar el tema de refugio y ser consciente de tecnología no lo vamos a hacer a eso voy hoy ¿no? hoy Viptea si ha zafado es porque ha estado en menos del 30% del mark share de maíz del país cuando el semillero más importante agarre y ponga Viptea y lo difunda en todo el país y la visión de selección sobre esa hembra que no se dejó copular pero si se dejó copular por el que le gusta el que le gusta viene de cierra el sistema etcétera no hay tutía entonces sabiendo cómo nos manejamos cómo viene no hay una política todo y la velocidad de la plaga es más rápida que la velocidad de reacción social o sea productiva nuestra si yo veo eso lo que siempre hacemos y hacia dónde vamos Viptea cuando la ves venir no va no va no va a no va a cambiar o sea ahora si va a tardar dos años cinco años u ocho años eso sí es posible saberlo porque tendré que conocer la frecuencia de los resistentes de la población las interacciones tendré que conocer un montón de cosas más para hacer un modelo matemático con precisión decir en cuánto tiempo el bueno y hay otro factor que es el de 2012 2013 que es la altísima población de espadoptera que se dio más que en cualquier año anterior entonces ante una población inmensa donde tenés gran variabilidad ahí es donde se ejerció y se terminó con los materiales que venían a medio pelo dejaron de de funcionar por la altísima población y la variedad genética que hay dentro de la población de espadoptera cuando la población es muy alta tenés de todo y el de todo resistente que es chiquito con bajas poblaciones fue muy alto con altas poblaciones está bien perfecto bueno y yo por último otra pregunta digamos y que sale un poco de lo que estuvimos hablando pero que lo he escuchado en alguna en alguna charla el tema del barrenador de maíz si bien está muy muy quieto el tema eso fue un boom en la zona norte de San Luis con los semilleros de multiplicación y demás que están viendo ustedes de esta plaga y la evolución digamos en estos últimos o los próximos años digamos que están avizorando digamos que datos tienen como para no aportar los datos que tengo de monitoreo incluso en distintas partes del país es que no está avanzando digamos eso que decía se escapa de San Luis y va a llegar a todo el país todavía no lo estamos viendo por lo menos todavía no se está viendo digamos que haya un incremento en susceptibilidad de los materiales al ataque de diatrea en términos generales no sé en alguna zona en particular pero recibiendo datos de distintas partes del país todavía no se ve digamos ninguna cosa que diga alerta el cuidado que se está viniendo yo todavía no tengo datos completos bueno tampoco ningún dato al respecto si lo que ocurrió era lo que dijo Daniel era importantísimo dijo de la proporción porque HX siempre decimos no digamos quebró resistencia no es algo de golpe porque fue un proceso evolutivo el año que quedó la sensación que quebró es porque la proporción era tan alta de plaga que ese margen de resistencia se manifestó en todas las plantas eso es lo que ocurre siempre pone el mismo número de plantas entonces un margen sobre una proporción muy alta y atraer en San Luis ocurre lo mismo es la presión que sinceramente yo no la vi en ninguna otra parte del país cuando hablé con Nicolás Llanone uno de los que más ha trabajado en esto él me dijo te metiste en la boca el lobo porque fuimos a monitorear aquel año allá nos habían contratado los semilleros y no hay semana que no hubiese plantas con ovipostura nunca había visto eso o sea toda la semana ovipone 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 no hay día también que lo hacemos cada tres días pero no había cada tres días caída cero caída de adultos siempre había actividad 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 de resistencia ¿cómo? ¿como húmeda? no lo sé bueno no sé si en el auditorio alguien más tiene alguna consulta para hacerle a Daniel y a Beto no sé si quieren abrir micrófono escribirla y si no bueno agradecerles a todos los participantes a Daniel y al Beto por la excelente charla que hemos tenido y bueno cualquier consulta que tengan pueden escribirle pueden escribirle a mí o bueno ya seguramente tienen los datos de Daniel y Beto así que bueno ya muy agradecidos